Escucha que eso no lo dice él Sale de algo que tiene que tener delante, seguramente ¿La voz no parece humana? Tú escuchas desde lejos y te parece una voz que sale de... De una persona Sí, aparece una voz que sale de algún aparato eléctrico, ¿no? Por el ruido que tiene, pero no... Como si estuviera grabada, digamos, ¿no? Puede ser, no sabes Sí, o la ha dicho a otra persona desde otra radio y se recibe aquí, ¿no? Es una voz con ruido... Sí, pero me ha parecido irlo un poco tenebroso, ¿no? Vale, ya con el gesto de mis compañeros de decir... Que hay una persona ahí dentro Hombre, yo después de escucharlo más de cerca Porque ya ahora que estamos en el descansillo, obviamente Y está la puerta entreabierta, se escuchará más claramente A mí me da un mal rollo del carajo, ¿sabes? Es como... Esa voz no es muy normal Y no sé qué intenciones tiene Pero quizá, yo qué sé Veo que somos cuatro personas Ahí hay una persona Y le hago un gesto... Miro para atrás que tengo a mandar Le hago un gesto como diciendo... Vamos, ¿sabes? Como instándola y preguntándole si entramos o qué Y miro un poco también a Taro Por si él en algún momento viera algo Que indica que no Y mirase para atrás Igual que ocurrió en la calle Que me hizo señas y tal Por si viese él algo por lo que no deberíamos de entrar Estar atenta también a eso Busco... A mi alrededor Un palo Lo ideal sería una pistola Pero supongo que con un palo me conformo Ahora mismo en la escalera Palos no hay ninguno Si quieres subir y buscar algo por las oficinas Vale O sea, ¿no hemos terminado de subir todavía? No Digamos que Taro lo que ha dicho es que se ha adelantado Ha visto eso Y luego se ha vuelto un poco hacia atrás Y ha dicho eso, ¿vale? Si creéis... Yo estoy viendo a Taro Sí, porque has hecho gestos, ¿no? Entiendo que tú lo has hecho gestos, ¿no Taro? Sí Yo he mirado hacia atrás Por lo menos Olivia, Paula Seguro porque Paula incluso viene detrás mía Olivia también Amanda supongo que ha dado tiempo también a llegar ya a la altura Vale Pues si queréis estáis al final de las escaleras, ¿vale? Y veis eso Pues hay una moqueta azul en el suelo ¿Vale? Y veis que hay varias puertas Y al fondo Una puerta grande de... De vidrio o de cristal o algo de eso O algún tipo de plástico o tal Y detrás veis la zona De los controladores aéreos, ¿no? Esa parte de la torre donde se ven las pistas y todo Vale, yo vendo que mis compañeros están un poco bloqueados Bueno Necesitamos... Me armo de valor No sé, quizás por ese momento que te has comentado antes, ¿no? Dejándome llevar un poco por la situación Y buscando alguna similitud también No sé si con algún videojuego o con alguna película o algo Porque también es... Bueno, pues... Bueno, también por mi forma de ser y por mi edad, ¿no? Me dejo llevar un poco impulsivamente en ese sentido Creo que ha sido la única vez en mi vida que he hecho algo así en plan valiente Y doy un paso adelante Vale Termino de abrir la puerta Hasta el punto de que haga ruido al terminar de abrirse Vale La puerta choca, ¿vale? Con el extremo, pum Y hace ruido Mientras tanto, ¿qué Tauro está haciendo eso? ¿Vosotros los demás estáis haciendo algo? Yo he sacado mi navaja Vale Yo subo también unos escalones Me quedo un poco más atrás Pero he subido algo más Y desde allí miro En esos instantes Mientras Tauro avanzaba y abría la puerta A ver si hay algún palo Vale Buscas algún tipo de... De aramayo, ¿vale? Olivia Yo avanzo Intentando ponerme por delante de Paula Intentando abrir un poco el ángulo Por si puedo ver el interior de... Como un pasillo Por si puedo ver algo más del interior de la habitación Aunque sea un poco más retirada Que no esté pegada a la puerta Siempre detrás de Tauro Y al subir Miro igualmente Por si veo colgado algún extintor O algo similar que pueda haber Ahí en el pasillo Vale Vale Amanda, tú has cogido el... La navaja, ¿vale? Y me dijiste que había un... Una pequeña brújula, ¿no? De esta en la navaja, ¿vale? ¿Te llama la atención de que la bruja La brújula está haciendo ahí? Vale Está girando en todas direcciones Eso me asusta muchísimo Vale Taro Estoy muy inquieto Has dado un golpe Paula Necesito saber si te separas Para buscar armas O no No, no, no Simplemente si lo veo Si veo algo allí a manos Si miras por ahí No ves nada No me voy No los dejo solos Vale Olivia, también te hago la misma pregunta Allí ahora mismo No hay extintores Si quieres buscar un extintor o algo Tienes que separarte Alejarte un poco Y buscarlo en una de las habitaciones De alrededor No, me quedo detrás de Tauro Vale Pues Taro, das un golpe Al dar el golpe Digo un hola tímido ¿Vale? Digo Hola Y doy un paso hacia atrás Vale, yo en cuanto escucho eso Agarro a Taro Por los brazos Así por detrás De hecho me quedo un poco bloqueado O sea Hago como el gesto De dar el paso hacia atrás Pero me quedo bloqueado ¿Vale? Yo me asusto muchísimo Agarro a Taro Por los brazos Por los hombros Así por detrás Y tiro de él Como hacia mí Como diciendo Apártate ¿Sabes? De la puerta O Intento como Tirar de él Para la zona De la escalera ¿Sabes? Claro Y a la vez que me acerco A la habitación Para agarrarlo Inevitablemente Miro por encima De su hombro Y en cuanto veo Que ocurre eso Pienso que están en peligro Y voy hacia adelante A acuchillar A quien tenga que acuchillar Yo no sé lo que está pasando Pero me adelanto ¿Veis eso? ¿Veis que hay alguien Que está como apoyado En una mesa Delante de De algún tipo de luz ¿Vale? Os da la impresión De que tiene que tener Alguna radio Delante de la que está saliendo De su sonido ¿Se mueve? Reacciono ¿Vale? Reacciono un poco Vuelvo un poco en mí Y me quito Me quito a Olivia Un poco de encima ¿No? No No puedo irme Necesito esa radio Me asomo un poco Por encima de su hombro Y digo Porque no se ha movido Lo que hay dentro Claro Digo Deje que le veamos Dese la vuelta Porque obviamente Le quiero ver la cara Para ver si es igual de guapo Que el que estaba En los de los coches ¿Sabes qué te digo? Yo también doy Pasado hacia adelante Un poco Intentando buscar Una posición Donde se le pueda ir Viendo un poco La cara Y de hecho Lo que hago Es enfocarlo Con la linterna Vale Lo enfocáis Con la linterna ¿Vale? Tú vas Taro girando un poco Para intentarle Ver la cara Y ves que efectivamente Delante de sí Tiene una Una pequeña Radio Pero ves que De la radio O del tipo No sabes en qué dirección Hay Parece que hay Una serie de cables Que están surgiendo De su boca ¿Vale? De sus ojos Y se funden De alguna manera Una especie De extraña amalgama Con el aparato Eléctrico Que tiene Delante ¿Vale? De hecho Parte de su cara Parece que está ¿No? Como borrada Y cubierta así De cables De compuestos Electrónicos ¿Vale? Y comprendes Que difícilmente Ese hombre Pueda moverse A no ser que Arrastre consigo ¿Vale? Todo el Aparataje Que tiene Pero Para aún más Horror Ves que La parte De sus ojos No había ninguna luz Delante Sino que la luz Procedía del interior De sus ojos ¿Vale? Y ves que también Parece que han sido Transformados En esas Esferas Esos círculos Amarillentos ¿Vale? Que están produciendo Cierta luz Que está iluminando La zona Que Donde se encuentra Esa radio Amalgamada Con el Con el cuerpo Del hombre No hace ningún gesto De moverse ¿No? No ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo miro a Taro Un poco confundida Y digo ¿Quién eres? ¿Conoces a este hombre? ¿Qué carajo Está diciendo De ofrendas? El ruido sale De algún lugar ¿Vale? No de la cara Del tío Sino que sale Del aparato de radio Que tiene Delante ¿Vale? Amanda ¿Tú qué Estás haciendo? Pues Nada Cuando vi Que Que hicieron ese gesto Un poco De que estaban en peligro Yo me puse a su altura Y ahora mismo Pues estoy viendo Estoy un poco Sorprendida De lo que estoy viendo Porque estoy viendo Un señor con cables Aún conectado A una radio Entonces estoy un poco A la expectativa A ver qué pasa Paula ¿Tú estás fuera o qué? No Estoy detrás De Taro Y quizás Incluso ahora Detrás de Olivia Que está interactuando Más con Taro Estoy un poco Detrás de los dos Y no No me creo Lo que estoy viendo Vale ¿Escuchías Paula? Tú que estás Atrás del todo Entiendo Los otros tres Están un poco Más avanzados Escuchas como abajo La puerta Esa puerta Que vosotros Habéis cerrado Se abre Y luego Se cierra Yo le tiro Le tiro así Un poco del brazo A Taro Digo Taro La puerta Hay gente Abajo Esto no me da Buena espina Déjalos aquí Taro Misaki Tú puedes irte Si quieres Miro a Olivia Para ver Qué reacción Tiene en la cara No Mi cara Es de súplica De Taro Por favor Vámonos De aquí ya Paula Escuchas Que alguien Ha puesto los pies En la escalera Están subiendo Amanda Olivia Taro Estás subiendo Tenemos que buscar Algo con lo que Defendernos Y viendo Que el ser Es aparentemente Lo único que hace Es hablar Me pongo A buscar Algo con lo que Defenderme Muy bien ¿Los demás? ¿Viene alguien Por la escalera? Sí Eso Habéis escuchado Vale Pues me pongo Enfrente De ellos Cubriendo a mis compañeros Y con la cuchilla Con el Con la navaja A modo de Ataque Defensa Y si no encuentro Ningún palo Ni nada de eso Voy a coger algún Equipo grande Un archivador O ordenadores O algo Los pongo encima De una silla de ruedas Y cuando está llegando El ser Si es un bicho ese Lo tiro escalera abajo Vale Olivia Tú estás allí Con Taro ¿Qué hacéis? Yo si veo que Taro No me responde O no reacciona Vamos Incluso lo zarandeo Y si veo que no Hace nada Le meto una cachetada O algo Y elevo la voz Como para que Para instarlo Porque se ha quedado Veo que se ha quedado Como un poco en shock O no sé Exactamente Dónde está Pero A ver si Atienda mi súplica ¿Sabes? Vale Yo No sé Me doy un poco cuenta ¿No? Entiendo que todo el mundo ¿No? De que estamos Parece que Estoy hablando Con alguno de estos seres ¿No? Está claro que no es Un ser humano Al decirme lo que me ha dicho Olivia Intándome a irme Un poco El momento así De nervio Y tal Le digo A este ser Le digo Mi hermana ¿Dónde está mi hermana? Taro apaga la luz Y te devolveremos A tu hermana Taro apaga la luz Taro Vale Directamente Lo zarandeo Y digo Digo No lo escucho Digo ¿Cómo vas a hacerle caso? ¿No ves lo que está intentando? Reacciona Taro Reacciona Y lo zarandeo así Vale Estoy un poco en shock Vale Paula Te has Amanda Estoy escuchando a Olivia Estoy escuchando a Olivia Pero Pero Estoy un poco en shock Sí, sí, sí Me lo imagino Amanda Tú estás al final de la escalera Con el cuchillo en la mano Preparada para Para lo que venga ¿Vale? Escuchas como los pasos Pum, pum Van acercándose Paula Tú te Empiezas a buscar algo Lo que tú dices ¿No? Algo con lo que defenderte O poner algo en una silla de ruedas Y tal Amanda tiene nada de De conflicto Amiga Paula Siete dados ¿Siete? Sí Vale Tienes un seis ¿Vale? Has sacado Tiro Tiro el dado Sí Tiro el dado Estre Vale Dos éxitos Dos éxitos Venga Os voy a quitar Uno de los dados Aquí de Se quiere quedar con nosotros Lo pongo aquí ¿Vale? Y voy a tirar yo Mis tres daditos Y a ver si tengo suerte Porque has encontrado algo ¿Vale? Pero Voy a ver si Puedo añadir algo A esa narración No Todo tuyo ¿Qué encuentras Paula? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay en las oficinas? ¿Encuentras lo que quieras? ¿Vale? Si quiere encontrar algún tipo de arma Un palo Si quiere encontrar lo que sea Pero ¿Qué hay? ¿Hay algo más? Las oficinas Están bastante destrozadas ¿Vale? Parece que hay también Bueno Quizás en algún otro momento Algún otro Alguna de otras Estas criaturas Ha tenido O simplemente Las personas Han tenido Enfrentamientos Están bastante destrozadas Entonces Es fácil encontrar Por lo menos Objetos contundentes Con los que Defenderse ¿Vale? Así que He encontrado Pues quizás Un Un trozo Del marco De una puerta Grande ¿Vale? Grande O Algunas barras de hierro De Las patas De una mesa rota ¿Vale? He encontrado varios Y vuelvo a donde están mis compañeros Con Con Estos objetos ¿Vale? ¿Vale? Y lo demás Está casi todo Destrozado Como si hubiera habido allí Pues eso Muchas peleas ¿Vale? Escucháis que los pasos Se paran A mitad de la escalera ¿Vale? No sigue avanzando Sea lo que sea No sigue avanzando ¿Qué hacéis? Me dirijo de nuevo A este ser Déjame hablar con ella Para saber que está viva Recuerdo Que ahora mismo tengo mi El momento este mío ¿Vale? Vale Sí, por eso no lo hemos cambiado Ponme el momento Por favor Que no lo tenía en cuenta ¿El momento mío? Sí ¿Lo diga? Sí Dime Es que quiere hablar con tu hermana ¿No? Me encontraré esperanza Cuando consiga contactar Y hablar con mi hermana Y sepa que está Que está viva Vale 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 Ok Por el momento La radio Esa solamente Emite estática Y escuchas después ¿Vale? Que dice Esa voz Que viene de ahí Tu hermana está con nosotros Venga al estadio Un bebismo Venga al estadio Un bebismo Venga al estadio Debeis Vuelta Loís aquí Venga Y traeros a todos Vale Pues automáticamente Tengo que ir al estadio Pero lo vas a creer No acabas de escuchar Que hace un momento Estaba imitando La voz de una persona Seguro que sabe Seguro que sabe Donde está mi hermana No puedes caer en su trampa No puedes Vamos ¿Qué hacemos aquí? Yo cojo Porque me imagino Que en ese momento Viene Paula Con los palos O con las cosas esas Y nos lo da Yo cojo uno de los palos De eso que me da Y le meto un palazo Al hombre radio En toda la oreja Vamos Básicamente Le pegas un palazo ¿Vale? Tome fuerza Cae hacia delante Y las luces Parpadean Esas luces que tiene Como ojos De hecho Mi idea es eso Sí Y cae ¿Vale? Y se queda El sonido apagado ¿Vale? Hay un pitido fuerte De repente Durante un momento Un pitido muy fuerte Muy agudo Y de repente Se hace completamente El silencio Y abajo Amanda Tú que estás En los pies de las escaleras Escuchas como los pasos Esos que habían subido Descienden ¿Vale? Parece que Lo que sea Está volviendo por Hacia abajo De las escaleras Y poco después Escuchas la puerta Que se abre Y se cierra Es el momento Vamos a la oportunidad Yo me acerco a Taro Digo Taro Podemos ir juntos A buscar a tu hermana Pero no puedes creer Una palabra De lo que te digan Esas cosas No tramas nada bueno O sea No pretenden ayudarnos No Ha encontrado A nuestros seres queridos Lo que quieren es Que caigamos Tienes que entenderlo Iremos a buscar a tu hermana Como espero Que vengáis A buscar a mi hermano De hecho Otro hermano va antes Bueno Ahora que tiene el momento De pie Es Taro Es él Claro Digo Digo Los buscaremos a todos Pero no puedes Hacerle caso A ellos No te dejes engañar Y le doy un abrazo A Jim Pero Me sale a Jim Como no sé Pero lo has visto Livia Esos son seres Son seres superiores Seguro que saben Dónde están Nuestros hermanos Precisamente Precisamente Como es algo Que desconocemos Y seguramente Sean Bastante peligrosos No podemos Hacerles caso Pueden hacer con nosotros Lo que quieran No lo estás viendo Juegan con nosotros Vamos Vámonos de aquí Iremos a buscar A tu hermana Pero Tienes que prometerme Que no harás caso A A esas cosas Quédate con nosotros Y lo miro así Como Viendo si ya ha vuelto O si sigue Él ¿Sabe? Con el fly Perdido Un poco Todavía está dubitativo ¿Vale? Pero si tiene algo claro Y es que Hay que salir de aquí Digo Seguramente Esa cosa que ha entrado Sería la La azafata Que vimos Que vimos allí Así que Como sea Tenemos que intentar Salir de aquí Sin que Sin cruzarnosla ¿Salís de la torre? Salimos Sí Vale Vamos con cuidado Porque Por si acaso El CRS Está por ahí ¿Lo vemos? Vale Una vez que bajáis De la torre Vale A vuestro alrededor No veis absolutamente Nada No veis nada Hasta tal punto De que Allí donde estaban Las luces De De La zona VIP De la sala VIP Ya no se ve ninguna Tenemos que buscar Tenemos que buscar un vehículo Pues vamos a buscar El autobús No ha llegado Un autobús Una furgoneta ¿Algo? No lo sé Eso no lo sabéis Eso no lo sabéis Digo Dijeron que Tenían autobuses Pero no lo sabéis Vale Que no lo hemos visto Yo lo que puedo decir Es que Os recuerdo Que nos dijeron Que sobre esta hora Tendría que llegar Un convoy Con gente Es posible Que haya llegado allá Con suerte Y si no Tiene que haber más vehículos Porque si tenían vehículos Para salir a buscar a gente Tiene que haber algún vehículo En el Nuestra furgoneta ¿No? O nuestra furgoneta No sé dónde la dejaríamos Pero tiene que estar por ahí Están aquí en el aeropuerto Vamos por la furgoneta Vamos ya ¿No? Sí Muy bien A correr Vais hacia la furgoneta La encontráis donde La habéis La habéis dejado ¿Quién conducía? Supongo que manda Sí Para mí Si conducir un Casa se me da bien Imagino que un Esto tiene menos velocidades No es como Tiene menos montones Vale Pues os montáis En la furgoneta ¿Y cuál es vuestra idea? ¿Dónde queréis ir? ¿A la estadía de béisbol? ¿Cómo está? ¿De distancia? Porque tampoco sé yo Muy bien En furgoneta Adaptando las calles Están vacías Está cerca relativamente En 20-30 minutos Está ahí seguro Pues si está Obviamente Si está allí al lado No vemos rastro De que hayan salido Las personas de allí No ¿Vemos el autobús Que ha llegado? No Al convoy No Pobres criaturas A mí de todas formas No me hace ni Puñete la gracia Ir al estadio Porque es lo que El bicho ese Quiere que hagamos Y de hecho Lo voy diciendo Por todo el camino Creo que esto No es una buena idea Esa cosa Quiere que vayamos Para allá Y nos estamos Poniendo en bandeja O sea Nos falta morder Una manzana Y tumbarnos Tarot cariño No sé qué ha pasado Ahí pero Creo que no deberíamos Confiar en lo que Dice esa criatura Yo donde me digáis Te veo muy nervioso Todavía Tarot Pero esto te relajará Y saco un poco de maría Que tengo guardada En una bolsita No sé Algún sitio Tenemos que ir Pero cuál es la alternativa Eso Está todo oscuro Igualmente Algún sitio Tenemos que ir O es que Quedarnos aquí Es mejor que ir al estadio Quizá de camino Al estadio Podamos ver Algo más interesante No sé Podemos acercarnos Si quieres Pero con cautela Porque te estoy viendo Llegar al estadio Y salir corriendo Gritando el nombre De tu hermana Entrando por la puerta Si nos prometes Que no vas a hacer eso Ni cualquier otra locura similar Pues vamos al estadio Y miramos Pero ahora mismo No te veo Tarot No te veo ¿Cómo se llama tu hermana? Tarot Toma Akiko 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 Se llama Akiko Misaki Te acaban de dar un porro Yo nada más que digo Que una persona Que después de 10 días De apocalipsis Te puede dar un porro Joder macho Esto es La típica persona Que quieres tener cerca En los momentos finales ¿Sabes? Amanda Tienes el volante Tú dices Donde vamos Nada Vamos a Creo que hemos decidido Que vamos a ir Al estadio Pues vamos al estadio Muy bien Tendríamos que ver Al menos Si hay allí Gente Vale Vale Yo prometo Seguiros Si queréis O sea No voy a ir Ante yo Ir detrás Así Os aseguráis De que no haga Nada raro Vale Coges el El volante Amanda Sales del Del aparcamiento Y te vas dirigiendo Hacia La La salida La carretera de salida Y en ese momento Ves unos focos Vale Que parece que se acercan En dirección a vosotros Vale Y por ir acelerando Un poco también La cosa Te voy a pedir Que hagas una tirada De conflicto Para ver que Sucede a continuación ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 6 Salvos Vale Porque entiendo Perdón Para entender un poco La escena Cuando ves los focos Que se acercan Amanda ¿Tú vas tranquilamente Hacia ellos? ¿Cuál es tu Tu Paro Paro y meto primera ¿Para ir lentamente? ¿O qué? Para ver Levantarme un momento Sí Vale Para Porque no sé Si son Si vienen Con buenas intenciones Si no Si nos van a intentar Atacar Si no O sea me preparo Para hacer una esquiva Vale Por si fuera necesario Muy bien Vas viendo que se acercan Tú te paras Para hacer Esa Esa esquiva Y El autobús Simplemente se detiene ¿Vale? Parece que han visto Vuestros focos Tú te has parado ¿Vale? El autobús Se detiene Está a unos 40 metros En dirección contrario A vosotros Al otro lado de la carretera Se han detenido Pongo las largas Para ver si les veo La cara o algo Vale Pones las largas ¿Vale? Y Ellos responden Poniendo las largas también ¿Vale? Se genera ahí un Conflicto de luces Que hace que Todo esté ¿Vale? Tan brillante en este momento Que no puedes ver Lo que hay en el interior Vale Pues decido Pasar por el lado En el Montado A ver Pero que estamos los dos parados Cegándonos con las luces Pues decido pasar por el lado Del vehículo Que parece que es un autobús ¿No? Has dicho Porque Claro Me suena que pueda ser El autobús Que tenía que llegar Más o menos hasta ahora Vale Me detengo Cuando llega a la altura Del conductor Del autobús Vale Te detienes Es que Claro No me gusta hacer la tirada Si no hay ningún conflicto Porque al final Estamos un poco en el vacío ¿Vale? Entonces por eso Te dije finalmente Que no tiremos ¿Vale? Te detienes Y ves que Al otro lado Ves a un hombre Que está sentado En el autobús Mirando hacia ti Y ves que En el asiento Que está al lado del piloto Hacia Hacia ti ¿Vale? Ves que hay otra persona Que está Parece que tiene un arma En las manos ¿Vale? Y está apuntando Hacia vosotros Vale En ese En ese momento O sea Está apuntando Hacia nosotros Sí No parece que vaya a disparar Pero está como Controlando la situación ¿Vale? Vale Le decimos que En el aeropuerto Ya no hay nada que hacer Se han acabado Los generadores Se han apagado las luces Y más de 40 personas Han No sabemos dónde están Ni en qué estado se encuentran Vale La puerta del autobús Este Se abre ¿Vale? Y dice ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que oye Amigo Pero no podemos Dejar a la gente Ahí en el Simplemente Nos abandonamos ¿Estás loco? ¿Vale? Sale otra persona Del autobús ¿Vale? Y dice Allí estaba Mi padre Un chavalín 16 años A lo mejor Vale Le digo ¿Quién es? ¿Quiénes vas Ahí en el autobús? Vale El conductor Te mira Y dice Hemos rescatado A A Cuatro A cuatro tipos Estaban en Cerca de San José Vale Le digo Olivia Tu hermano Puede estar ahí dentro ¿Cómo se llama? Bueno Si son cuatro tipos Son adultos ¿No? Ha salido un niño De 16 años ¿No has dicho? ¿Cómo se llama tu hermano? Will William ¿Hay alguien que se llame William? William Hay alguno Pero más que es hermana ¿Vale? Miran ¿Vale? Y los que están allí Niegan con la cabeza Lo siento No hay ningún William Yo me asomo Ya aprovechando que estoy asomada Digo Digo Escuchad Y Ahora mismo ir para allá Es una locura Las cosas Lo que sea Que Que hay por ahí Están allí Nosotros hemos huido por eso Porque una de esas cosas Nos estaba pisando los talones No hay nada que hacer Hemos perdido el aeropuerto ¿Y dónde vais vosotros? Vamos al estadio de béisbol ¿Al estadio de béisbol? Sí ¿Allí hay gente? No lo sabemos Pero tampoco sabemos A qué otro sitio Podemos ir mejor ¿De dónde venís vosotros? De San José San José es una ciudad Que está Fusiona con un sanfráfico Hasta el sur ¿Vale? Vale Venimos nosotros El aeropuerto Ya no es seguro Los generadores Que habían explotado ¿Explotado? Eso parece Nosotros estábamos Intentando ponernos Comunicarnos con alguien Más por radio Pero La radio tampoco Mira a Paula Le hago así Como con la cara así Digo La radio tampoco funciona Ya Amanda Vale Como tú vas a estar Un poco Hablando ¿No? Liderando un poco Con esta conversación Hazme una tirada De conflicto ¿Vale? Y aquí lo que vamos a ver Es si ellos ¿Vale? Van con vosotros Conseguís a este grupo De supervivientes ¿Vale? Que se sobran A vosotros Voy a tirar mis tres dados Has tirado seis ¿Verdad? Mis tres adictos Dos seis Sí Mi carta de virtud ¿Y tú cuántas La puedo lanzar? Aquí la podrías haber lanzado Porque es amable Pero como no ha sacado Ningún uno Ah, vale Vale Ok Venga, pues los tipos ¿Vale? Dicen Se quedan pensando Un poco entre ellos Se miran ¿Vale? Y el conductor Que parece un poco Que lleva la voz cantante Dice De acuerdo Esperad que demos la vuelta Y adelante Y vamos detrás de vosotros A ver si tenemos suerte Ahí en el estadio ¿Vale? Y Arrancan Y detrás de vosotros Os ilumina la luz Del autobús Cuando están pasando Por el lado Dicen No nos queda mucha gasolina Pues Al estadio Tenemos que llegar ¿Os da para llegar allí? Sí Sí Pero no tenemos Mucho más Y vosotros miráis Vuestro tanque Y vuestro tanque Tampoco da para mucho más ¿Vale? Yo creo que la furgoneta Esta tendría que haber estado Dando bastantes vueltas Por la ciudad Y vais en dirección Al estadio Entiendo entonces ¿No Amanda? Sí Sí Muy bien Vais en dirección Al estadio Vais dejando A un lado y otro Algunos de los Bueno Los edificios Que hay por allí Veis Coches Lo mismo que habéis visto Anteriormente ¿No? Todo como restos De 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 esa destrucción ¿No? Que se ha estado produciendo En En la ciudad Y Llegado cierto Momento Veis como El estadio Se abre Ante vosotros ¿Vale? Veis el El perfil del estadio De béisbol Iluminado únicamente Por las luces De De vuestros De Vuestros vehículos De hecho Parece como que La oscuridad por aquí Fuese incluso Un poco más densa Y os recuerda un poco A lo que habéis visto En el En la oficina Aquella Donde estaba esa mujer ¿Vale? Antes de entrar en ella Esa oscuridad que parecía un poco Como que se estuviese comiendo El El espacio Digamos ¿Vale? Y Paula Y Amanda La misma sensación que tuvisteis Cuando mirasteis el interior Del De 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 esa tienda Si aquí hubiera alguien Se vería alguna luz Se escucharía algo Esto está Esto está muerto Creo que es peor que muerto Porque creo que Si hay algo vivo ahí No es nada bueno ¿No os dais cuenta? Viendo Como está el panorama Que estamos ya Con el Coche en reserva Que Después de lo que hemos visto En el aeropuerto Amanda piensa que Quizá lo mejor Es estar muerto Ya directamente ¿Los del otro De estos han bajado? ¿O han hecho algo? Van de momento De los de vosotros Porque estáis acercándoos Al estadio Y llega un momento En el cual Los accesos Al propio estadio En sí A lo que serían Los aparcamientos Y demás Están completamente Congestionados ¿Vale? Hay coches que están Ocupando toda la carretera Con lo cual Seguir avanzando Con vuestros vehículos Es Prácticamente imposible ¿Vale? Tendréis que bajaros De los vehículos Para ir andando Ahora mismo El coche Un seguro de vida Pues dejémoslo Parcado Y cerrado Por si acaso Lo necesitamos Algo de gasolina Queda Mientras que De para encender Las luces Porque Aunque no de Para andar Vamos rápido Venga Venga Vais del coche ¿Vale? Encendéis vuestra Linterna El coche Lo dejáis Perdón Me habéis dicho Cerrado Con las luces Encendidas Querido entender Algo así ¿O no? No No Cerrado Y apagado Bueno Bajáis del coche Los autobús Detrás de vosotros Hacen lo mismo Y empiezan Y empiezan a andar Detrás de vosotros ¿Vale? Yo cuando veo Que se bajan Y se acercan Les hago una señal Como para que Se mantengan En silencio Te miran Asienten Hay uno de ellos Que tiene Una escopeta ¿Vale? Que es el arma Que viste Anteriormente Amanda ¿Vale? Que va un poco El tipo así Agachado Un hombre De unos 50 60 años Aproximadamente Y los otros Creo que ese hombre También tiene Tiene en la cintura Un revólver No Solamente tiene Esa escopeta Lo siento Lo que sí Veis que ellos Son seis ¿Vale? Y nosotros Supongo que llevamos Nuestros palos Vosotros lleváis Vuestros palos De hecho Al hombre este De la escopeta Cuando me giro Para decirle que sí Lo veo como que El hombre es eso Incluso le hago así Como diciendo Pues pasa tú delante Picha Que llevas un arma ¿Sabes? Te mira La goseña Es como diciéndole Pasa usted Vale El tío asiente ¿Vale? Y ellos van Como en grupo ¿Vale? Y empiezan a avanzar Un poco por delante De vosotros Cuando pasan Os miran Con ese cierto recelo ¿No? De que bueno No sabemos Que exactamente Quienes sois ustedes ¿Vale? Y van avanzando Un poco por delante De vosotros Eh Olivia Cuando estás pasando ¿Vale? Tu linterna Muere ¿Qué llevamos? ¿Una cada uno? Sí Llevabais uno cada uno Y ahora ya Tenéis una menos Pues me intento Pegar A Pues no sé A Taro mismo Si era el que se iba A quedar más para atrás Pues me intento Pegar a él Y Le doy Le doy a Olivia La mía Y yo saco La pequeña Manual Vale Para mí Vale Pues lo agradezco En el alma La verdad Porque durante un momento He sentido como cuando Te palpaste Por si no cuentas El móvil Pues eso Ay Dios Pero Pero desesperado Para que alumbre algo ¿Sabes? Vale Pues nada Y los tipos Estos que van por delante Uno de ellos Vale El conductor Que ya os digo Que parecía un poco El que llevaba Los cantantes Te dice Vamos hacia las entradas Principales O O Tenéis algún plan Las veces que he venido Creo que quizás Es mejor acceder Por la Por la zona de servicio Como soy aficionada Realmente Al deporte Así que recuerdo Haber ido muchas veces Al estadio Y si recuerdo Unos accesos Que hay como más Secundarios Por donde quizás Entran y salen Por el tema De meter y sacar productos Para el tema Del parque ahí dentro Y son esos Como unos accesos Un poquito más En segundo plano Mientras vamos andando Le pregunto a Taro Si todavía cree Que su hermana está ahí Si todavía lo piensa Creo que no Pero Ese ser se comunicó Con nosotros Pero por qué Y por qué Por qué quiere Que vengamos aquí Y Es que Si era una trampa Si hay alguna esperanza De sobrevivir a esto Quizás sea Pues comunicándonos Con ellos A lo mejor Tienen alguna petición A lo mejor Tienen algo Y podemos No sé ¿Qué? ¿Sacrificarnos Por la causa? O sea ¿Sacrificarnos por ello? No lo sé Pero si es que No sé Estoy muy Pero es que Nos quedan Horas Estoy muy pesimista Antes de que se acaben Antes de que se acaben Todas las linternas Estoy muy pesimista Si no nos quedan Horas Si no nos quedan Ahora Nos quedan Dos o tres días De ausencia de sol Es que Ya vamos a estar A unas temperaturas Insoportables O sea Llegáis al costado Del edificio Un poco Siguiendo las indicaciones De Olivia Y veis que hay Como en casi Todos los estadios Que la parte De mucha De la zona De la planta baja De la que está Justo a nivel Del suelo Está ocupado Por tiendas ¿Vale? Hay Pues Tiendas de deporte Hay algún bar Alguna cafetería Y tal Está todo En la parte de abajo Y En algún momento Tiene que haber También entradas Estas de servicio Al A Al propio estadio Sí Y Entre ellos Los que van por delante Se miran Y dice Quizás sería Buena idea El que Entrásemos a ver Ahí si hay Algo de De comida Algunas provisiones O algo Quizás encontremos Algo que Que esté comestible Todavía ¿Tiene pinta De estar muy destrozado? No Aparentemente No está muy No se ve Que esté Hiper saqueado Como las otras Partes de la ciudad Que habéis visto ¿Y no? ¿No pensáis Que es mejor Primero reconocer El terreno? No vaya a ser Que haya alguna De esas cosas Y nos pille Dentro de alguna De las tiendas Bueno Pero hemos venido Aquí a A buscar cosas ¿No? Y ahí hay cosas Yo pongo No llego a poner Los ojos en blanco Pero casi Yo Yo estoy de acuerdo Yo creo que puede ser Buen día también Ver el terreno De juego ¿El terreno De juego? Las tiendas Dan al exterior ¿No? Haciendo En el exterior Sí ¿Y si tienen Algo ahí dentro? ¿Estamos pasando Por la puerta? Pues por eso mismo Para saber si hay algo Claro Y si pudiéramos Y si pudiéramos entender Los focos Del estadio De alguna manera No sé Tuviera también Generadores Porque yo Yo me acuerdo Cuando asistí Hace varios años A un partido De fútbol americano Se fueron Se fueron las luces Del estadio Pero inmediatamente Se encendieron Como unas luces De reserva Que no iluminaban Igual Pero si daban Para ver Los otros Lo mismo Tienen un generador Que nos pueda dar Algo de luz Vale Y eso igualmente Iluminaría El terreno de juego Sí, sí Lo iluminaría Más tenuemente No como si fuera Para un partido Pero sí Daría para estar a salvo A mí me parece Una buena idea Vale Los tipos que están Por delante Dicen Nosotros vamos a ir ahí Y enseñarán Una tienda Que es un Dunkin Donuts O algún rol Los tíos van Hacia el interior Vosotros ¿Qué hacéis? Yo propongo Ir a A buscar Generadores Bueno Yo Primeramente Intentaría Asomarnos Dentro Para ver Lo que hay Antes de ponernos A buscar Por todo el estadio Asomarnos ¿A qué te refieres? Cris Intentar Primero abrir la puerta O ver si el acceso Está disponible Para poder entrar Lo que es el estadio Y desde Las típicas Puertas estas Que dan a los pasillos Lo que es desde la puerta Se ve como Al fondo del estadio Pues ver Si Es que vemos algo ¿No? Yo que sé Moverse A ver el terreno de juego Es que yo creo que es fundamental Ver el terreno de juego Claro El interior Pero Pero claro Desde fuera Para llegar hasta ahí Tienes que atravesar Toda la zona de las gradas Eso no es directo Normalmente Depende Hay estadios Que el acceso Al terreno de juego Es casi directo Claro Que tú te asomas Desde la puerta Y se ve a lo lejos No te voy a decir Que esté al lado De la puerta Pero que a lo lejos No se ve Lo que es la Bueno Tienen que tener Tienen que tener Una forma De desahuarse De gente Sí Pero tened en cuenta Que vosotros Según hemos hablado No estáis entrando Por las entradas Y salidas de personas Sino por las entradas Laterales ¿No? Que bueno Servicio y tal Vale Vamos a ver Que es lo que hay dentro ¿Vale? Vuestra intención Es abrir la puerta Del estadio Y ver el terreno De juego Que es lo que entiendo Que queréis hacer ¿No? Y si en esas Vemos algo Como lo que dice Amanda De Bueno no sé Algo que pueda Acender alguna luz O lo que sea Yo le propongo a Taro Si Porque me da miedo De cómo pueda reaccionar Y de Si puede haber algo dentro Que le pueda hacer reaccionar Entonces le propongo Tanto a él Como a Paula y Amanda Si Por ejemplo Me quedo yo con él En la puerta Y ellas dos se asoman A lo primero ¿No? Que veamos Más que nada Porque me da miedo Que esas cosas Vayan a intentar Hacer algo Para volverlo a A tentar O a O a confundir Vale Vale Porque me da miedo Sinceramente Meterme con él En el estadio Muy bien Vamos a hacer una cosa Y déjalo obviamente Solo no lo voy a dejar Vamos a hacer una cosa Eh ¿Quién va a abrir la puerta De esa puerta lateral? Yo misma Venga Pues Paula Hazme una tira de conflicto Lo tenemos 6 ¿No? 6 dados Vea He sacado dos unos ¿Vale? Si quiere tira Tira tu dado de Extra ¿Vale? Ok La puerta La conseguís abrir ¿Vale? Voy a quitar los dos Oditos de aquí Bueno tú tienes que tirar ¿No? Si si Voy a tirar un segundito Tengo que tirar mis tres dados Vale Yo no tengo ningún éxito La dejas a tirar Y la abro de una patada O algo Vale Y vamos a quitar Este dato de aquí Y la vamos a poner En dados agotados Dos unos Que ha sacado ¿Verdad? Si no me equivoco Sí Vale Ok Eh Abrir la puerta Y Paula ¿Qué hay en el interior? Oscuridad Es lo único que vemos Cuando Damos unos primeros pasos Y alumbramos hacia el interior Vemos pasillos Eh Una Un cruce de caminos Pasillo que se dirige Como hacia Lo que sería el terreno de juego En línea recta Otro pasillo a la izquierda Y otro pasillo a la derecha Que van paralelos a la A la fachada exterior Y Silencio Silencio absoluto Así que Nos dirigimos Para ver el terreno de juego ¿No? Muy bien ¿Vais en dirección A ver el terreno de juego? Yo me quedo Anclada en la puerta Yo no Contaros No, no Yo voy Vale Una vez que he visto Que Paula abre la puerta Yo hago las demandas De acercarme Yo voy también Si veo que él entra Digamos Que no hay manera De que ¿No? De hacerle Digamos eso Me quedo Como detrás suyo Y no le quito ojo Quiero decir Vale Aunque No me guste ir la última La verdad Vale Ok Vale Pues vais hacia La zona del Del terreno de De juego Estáis Tenéis que No hay Tristemente No hay una zona Que permita acceder Evidentemente Como en otros estadios Vale Hay que bordearlo Vale Para acceder Hacia él Y empezáis a ver Por el suelo Algunas manchas Grasientas De color Negruzco Vale Como si fuesen Algún tipo de brea O algún tipo de gelatina O algo Y son como las que viste Taro En el Saliendo Ese rastro Que salía De la furgoneta Western No digo nada Vale Bueno Los demás Lo vemos Si si Lo habéis visto Todo Y yo vi Lo de la furgoneta También Yo si lo digo Digo esto No pinta nada bien Eso no augura Nada bueno Vale El pasillo Tiene Tres salidas Vale Una que Según entendéis Debería dirigirse Si fuese en línea recta Hacia la zona del Terreno de juego Delante de vosotros Hay unas escaleras Que suben Suben así En plan caracol Y luego hay otro Pasillo que va hacia la derecha ¿Hacia dónde va el rastro? El rastro sube Por la escalera Yo me puedo acordar De las veces que he ido Donde está el acceso al campo ¿No? Sí Pero tú has entrado siempre Por la puerta De persona De No pero Esos pasillos Son todavía Digamos De personal No son No 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 El estadio es grandote Y no Vamos a Al terreno de juego ¿No? Venga Si No queríamos verlo Pues vamos Vale Si sabéis Cómo se llega Bueno la dirección Más o menos Tiene que ser esa Si no estamos por debajo O algo así Tiene que ser esa Vale Seguís la dirección Que queda vuestra izquierda Que es la que Debería llevar al terreno de juego Y cuando habían dado Unos cuantos pasos Escucháis Un trueno Pum Pum Parece que viene de fuera Amanda Un disparo La escopeta La escopeta Voy corriendo por allá Vale Amanda sale corriendo hacia afuera Los demás que hacéis Miro a Paula Esto no es buena idea No te vayas sola Venga me tenéis que decir algo ya Porque Amanda ha salido por patas Paula ¿Qué haces? ¿Qué peligro? Yo salgo corriendo También para afuera Amanda se ha ido Vale Digo es mala idea Y salgo corriendo Salgo corriendo Detrás de Amanda Sí Vale Vamos Taro Luego vamos a ver el estadio Corre No puedo No vamos a volver Taro Tengo que ver lo que hay ahí Me voy a estar Taro Vale Taro se dirige hacia el interior del Lo acompaño Vale Muy bien Un momento Paula Tengo que ver lo que hay ahí Amanda Voy corriendo Vas corriendo Y Paula va detrás Amanda y Olivia ¿Tú Amanda vas corriendo normal? ¿Intentas ser sigilosa? Sí Yo voy corriendo Como si tuviera que auxiliar a alguien Que echa en peligro Vale Vale Cuando sales Cuando sales afuera ¿Vale? Ves que el escaparate del Del Darkin Donuts Es donde se ven metidos estos tipos Está Todo lleno de cristales ¿No? Toda parte de la acera que hay Frente a él Y al principio ves algo Que te parece que es como un montón de ropa Pero luego te das cuenta que es El cuerpo de Uno de ellos El cuerpo del Del Conductor Cortado En Como cortado en pedazos ¿Vale? Parece como si algo Lo hubiese cortado Como en cuatro trozos Y hubiese salido proyectado Hacia la La puerta ¿Y no hay nadie más? Eso es lo que ves Eso es lo que ves justo en este momento Quiero saber qué haces tú Nada pues me doy la vuelta Me doy la vuelta y me vuelvo Vale Acabo de ver un cuerpo Cortado en trozos No hay nadie más Pues me vuelvo otra vez donde está Vale Te das la vuelta Y te topas con Con Olivia Que viene Justo de De frente Olivia vamos No mires No mires Es un cuerpo desmembrado Vamos Vale Escuchas desde el interior De esta cafetería ¿Vale? Escuchas un grito ahogado ¡Aaah! Y un tiro que parece que ha chocado Contra la pared Contra el techo Por el Como ha sonado el El disparo ¿Vale? Y veo un pequeño Un rápido fogonazo Que viene del interior Vale Le digo Olivia Vete con ellos Vale Yo ya hago El intento de De quedarme para Socorrer a Alguien No Yo tiro de Amanda Yo digo Yo digo Ellos han ido ¿Cómo nos vamos a quedar solas? Y tiro de ella Como diciendo que nos vayamos Digo ya no se puede hacer nada Por ello Vale Durante un segundo Me quedo pensando Y entiendo que Lo que dice Olivia Es lo más sensato En este momento Y me vuelvo con ella Vale Te vas a girar ¿Vale? Taro A menos ha tirado de Vale Tú has salido corriendo Hacia el El interior del De El edificio ¿No? Hacia la parte del campo De 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 Béisbol ¿Vale? Hacia El césped Hazme una tirada De De conflicto A ver si encuentras ¿Vale? El camino que te lleve Hacia allí Son cuatro dados Cuatro dados Sí Vale Cagón Bueno Vamos a apagar Una velita Y no puedo repetir Un carajo Vale Intentas buscarla Y el Lo que El sentido común ¿No? El instinto Te indicaba Que siguiendo ese camino Te llevabas hasta El El césped ¿Vale? No consigues llegar allí ¿Vale? De hecho llegas a lo que parece ser Algún tipo de De Zona Donde se encuentra Cierto tipo de De equipamiento No sé Tuberías Y cosas así Quizás Bueno Puedas pensar Que tiene que ser Relacionado con Las tuberías Del Canal Joder Canalamiento Canal 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 Canalizaciones Canalizaciones Del Estadio Perdón Una hora que ya está El cerebro Medio off O puede ser Incluso Reaccionada con La calefacción del césped Alguna historia así ¿Vale? Intuyes Pero Es una sala de máquinas Básicamente Y ahí termina Esa Esa parte Del edificio ¿Vale? Detrás de ti Está Paula ¿Vale? Y Y Y vamos a A terminar Esta escena Y vamos a establecer Las verdades ¿Vale? Empiezo yo Y Voy a decir que Todo lo que decimos A continuación Es cierto Y que El mundo Está en tinieblas Y ahora Taro Tú empiezas Con La siguiente Verdad ¿Vale? De las seis Que tenemos que decir El cuerpo De mi hermana Está en el estadio Vale ¿Olivia? Conseguimos llegar Hasta el césped Y estallí el cuerpo Conseguís llegar Hasta el césped Vale Es que ibas a decir Está en el césped Pero digo No sé Que era más raro Vale Habéis conseguido Llegar hasta el césped Amanda Los generadores Del estadio Funcionan perfectamente Vale Paula Ángel 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 Claro Es que yo me iría Pero ahora Si está allí El cuerpo No podemos ir Bueno Si podemos Tú puedes decir Lo que te da Bueno Puede avanzarlo Sí Pero Coño Si está allí El momento No interesa Tenemos todos Que intentar Que los momentos Se O sea Acercarnos a ellos ¿No? Pero puedes hacer Algo en paralelo Sin tener Que tocar ese momento Cierto O ayudarlo Yo he dicho Que los generadores Funcionan perfectamente Sí No sé Antes de llegar Al césped Justo antes De llegar al césped Hemos visto Un cartel Que nos indica La dirección De los generadores Vale Muy bien Y Queda la última Verdad Que está en la muestra Conjunta ¿Vale? Y En 3 2 1 Estoy Estoy Vivo Estoy dormido Estoy dormido Estoy dormido Habéis llegado Al césped Del estadio Habéis visto un cartel Que indica Dónde se encuentran Los generadores Y Y En el césped Y está allí El cuerpo De mi hermana Exactamente No lo sabemos Vuestros personajes No lo saben Pero ahí está El cuerpo De tu hermana Y sabemos También que Que los generadores Funcionen Que los generadores Del estadio Funcionan Ves que en el En el césped Del estadio Hay algo Algo que parece Absorber la luz Con lo cual Es imposible Decir Que forma Tiene Es una especie Como de De forma Tridimensional Parece que Tiene que estar Probablemente Girando ¿Vale? Sobre su Su eje Pero el hecho De no reflejar La luz Lo único Que hace parecer Es como Estuviese Cambiando de forma Continuamente Es algún tipo De artefacto Enorme ¿De qué tamaño? Tamaño enorme Debe Ocupar Casi La totalidad Del centro Del De 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 La parte Del césped Y crees que puede tener Alrededor de unos 40 metros De altura Y quizás Aproximadamente Lo mismo De ancho Aunque Seguro que es De forma irregular Y gira Completamente En silencio Ahí Como un monolito Digamos Si Tiene que ser Algún tipo De Tiene que tener Un Un poliedro Digamos Aunque Como la forma Va girando Y absorbe la luz No podéis saber Que Que forma tiene Realmente Si Si Supongo que también Con las linternas Que llevamos Tampoco Claro De hecho Lo detectáis Porque cuando le dais Ahí ¿Vale? Hay una oscuridad Un bloque De oscuridad Sólida Mientras que Si apuntáis Fuera Alumbra Hasta el fondo Difuminándose Pero alumbra Hasta donde llegue Chicos Yo me quiero ir A encender Los generadores No nos podemos Acercar a esa cosa Ya hemos visto Lo que hay aquí ¿Veo? No, ahí no ves nada No se ve en el césped No, ahora me mostráis Como acabáis de llegar El césped Y habéis visto eso Lo que tenemos así cerca El césped Y ya está ¿No? Y el monstruo Ese Sí Creo que además Que hemos pasado Por delante De la sala Viniendo para acá Porque está justo Por aquí atrás Así que Vayamos rápido ¿Vamos todos? Sí, por favor No nos volvamos a separar No nos quedáis ninguno Aquí en el césped Venga, pues vamos rápido Con estas criaturas Vais hacia A la zona Donde se encuentran Los generadores Y Y encontráis ¿Vale? La sala de 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 los generadores eléctricos Hay un pasillo Termina en En unas En unas escaleras Sabéis que tiene que ser ahí Porque habéis seguido Las Las indicaciones Pero encontráis que Completamente todo el suelo A partir de ciertos momentos Se encuentra lleno De esos grumos Negruzcos ¿Vale? De hecho Algunos son un poco Como que Los aplastáis ¿Vale? Se convierte en una especie De gelatina Y patináis un poco Pisándola Hay manera de Porque me imagino Que al ser Como un sitio De tuberías Y cosas Hay manera De llegar Hasta la escalera Sin tener que pasar Por ahí A lo mejor Agarrándose de alguna Tubería O algo ¿Podría llegar Hasta el otro lado? Desde ahí Directamente No Pero quizás Si intentas Dar un rodeo Puede que lo encuentres ¿Vale? Puedes encontrar Un sitio Que llegue hasta el mismo sitio Pero por otro camino ¿Vale? ¿Pero qué te pasa? ¿Te da asco? ¿O algo? Es que no sé ¿Qué es? No sé Si esto Puede ser Lo que mató Aquel hombre En la furgoneta Si el que esté Esto aquí Significa que No sé Justo Perdón No, Didi Perdón Perdón No, que justo Cuando veo yo Esa escena Que ha comentado Antonio Se me viene a la cabeza Que hemos visto Como una fila De asientos Con unos plásticos Grandes De estos Que los envuelven En los asientos Cuando no están en uso Y he pensado En la idea De coger esos plásticos Para tirarlos al suelo Y poder No tener que pisar eso Por si fuera peligroso O tóxico O lo que fuese ¿Los generadores están muy cerca? Están Digamos que hay un pasillo Unas escaleritas El que continúa un poco el pasillo Y al final está Una puerta Metálica ¿Vale? Que se ve Tiene el cartel este De peligro eléctrico No sé cuánto Y ahí detrás Tienen que estar los generadores Porque habéis seguido las indicaciones A un tiro de piedra Igual Avanzo Tú avanzas Vamos Sí, yo veo primero Como Paula y Taro avanzan Esto ya lo hemos visto ¿Que qué? No, que yo veo como Perdón Que yo veo como ellos avanzan Digo, primero Que dejo que avancen ellos Primero ¿Y qué ha dicho Taro? Que no me he enterado Que esto ya lo hemos visto Esto que está en el suelo Sí, sí Eso es lo que me preocupa La circunstancia en la que lo hemos visto Pues No sé Yo doy por hecho De que eso es algo Como su sangre O algo así No, no De hecho ya es posible Que la hayamos pisado antes ¿No? Al correr la furgoneta La primera vez Bueno, yo a ver que avanza Incluso Paula detrás de Taro Pues avanzo también detrás de ella Amanda, ¿tú dejas que avancen? Sí, yo me quedo en la puerta Porque tampoco van a ir muy lejos O sea, yo los voy a ver en todo momento No voy a perder la vida Vale Taro, vas el primero ¿Vale? Porque has tirado del carro Llegas hasta la puerta Detrás están los generadores ¿Vale? A poner una tira de conflicto ¿Vale? Vamos a ver que hay Aparte de los generadores ¿Seis dados? Seis dados Fantástico Vale Pues ahí una vela apagada Muy bien Y ni uno tampoco, ¿no, tío? Vaya dos tiradas buenas, ¿eh? Las dos, ¿eh? Adiós Vale Abres, ¿vale? Abres la puerta Con la intención de Poder encender las luces Del Del estadio Detrás efectivamente Estaban los Los generadores Y cuando Estás adentrado Para encenderlos Has visto Que al fondo De la sala Había Dos figuras Embozadas Altas Esqueléticas Con ojos Como enormes monedas Brillantes Mirando hacia ti En ese momento Te has quedado congelado Y has visto Como ellos Avanzaban en tu dirección Levantan Unas manos Huesudas Y unas manos Que están terminadas En una suerte De garras Enormes Como si fuesen Cuchillas Y avanzan Hacia ti Y vas que Esa vestimenta negra Que parece que llevan Parece que fluctúa Un poco Como si bailase Al son De algún tipo De De aire Invisible O incluso Parece que estuviesen Dejando caer Quizás Oscuridad A su alrededor Y ves que cuando Se abren un poco Esos sudarios Que tienen Dentro Tienen un color Rojo Brillante Como si Fuesen Unos cuerpos Descarnados Y se dejen Hacia ti En ese momento Vamos a ver Que es lo que sucede Porque hemos terminado La escena Con lo cual Vamos a establecer Verdades Empiezo yo Vale Y voy a decir Que todo lo que Hicimos a continuación Es verdad Y Que estamos En oscuridad Tengo mi puñete De idea Vale Un poco A la desesperada Vale Pensando Quizás Que Por lo que Le dijo El ser ese Que estaba En la Estamos en la Estamos en la parte De establecer verdades Vale Si si Ok Entonces Tienes que decirme Cosas que han pasado Vale Pues Me lanzo Hacia estos dos seres Con intención De Ir hasta los generadores Y me dejan pasar Vale Te vas Y los seres Te dejan pasar Ok Olivia Estupefactos Vemos Como salimos De allí Sin que nos Hagan daño Amanda Justo antes De salir De allí Taro Acciona El generador Muy bien Y creo que esta es la quinta Y última verdad Vale Con lo cual es vuestra Venga Uno Dos Tres Y Estamos Vivos Muy bien Vale Y os quedan Cinco velitas Eso significa que os quedan Cinco daditos Pum Las luces se encienden Los seres estos Han pasado por vuestro lado Con esas formas amenazantes Y van dejando A su lado Caer Esa oscuridad Que Plomiza Parece que se comiese La mismísima realidad No parece como Todo Se está llenando De oscuridad A medida que Esos seres van pasando Pero No hacen nada Claro Tiras de las palancas Empiezas a tirar Fenéticamente Todas las palancas Vale Y afuera en el césped Pum 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 Parece que se encienden Las luces del Del césped Vale ¿Qué hacéis? Ir para allá Bueno Ya hemos salido Ya hemos salido ¿No? Olivia ha dicho Que nos han dejado salir Ellos se han ido Han dejado Ir No entiendo Ellos han salido No, no, no Que nos han dejado Que nos vemos Como nos dejan irnos Sin hacernos nada Que ellos no hacen nada Vale, vale Para ellos se quedan ahí quietos ¿Vale? Como figura Fantasma Como si no nos hubiesen visto Vaya que Vale Pues vamos corriendo al césped Muy bien Vais corriendo al césped Y vais viendo Cuando andáis Como que Las suelas se vuelven Un poco como pegajosas ¿No? Y cuando miráis A vuestros zapatos Véis como Esos grumitos negros Parece que están como subiendo Por los lados De vuestros zapatos ¿No? Como si saliesen Pequeños zarcillitos De De gelatinosos Parece como que se van adhiriendo A vuestro calzado Bueno Yo no he llegado a entrar en la sala Vale Pues para ti no Por lo menos que tú veas ¿Y qué pasa con la luz Y el objeto ese? ¿Salís al césped? Sí Vale Cuando salís al césped Sí, aunque sea para sentir la sensación De De estar bañados por tanta luz Aunque sea luz artificial Después de tanto tiempo Viviendo entre linterna Nos sentimos protegidos De hecho Vale Cuando salís al césped Veis Que ese artefacto Ha desaparecido ¿Vale? No hay nada ahí Está el El césped simplemente Yo al darme cuenta De Lo de los tenis De hecho Pruebo a poner los tenis Como para que Le dé de lleno la luz ¿Sabes? Levanto el pie Como para que le dé la luz A ver si Reacciona Vale Aparentemente ves eso Que está esa gelatinita Como que se detiene ¿Vale? Pero no No sucede nada más ¿Vemos algo en el césped? Exacto Vale ¿Veis? En el césped Al final de Del todo Donde está la parte de los marcadores Ahí en el estadio de béisbol Esta parte donde se encuentra al final Lo que he visto Cuando tiran una bola Y la cogen justo ahí En ese extremo Justo encima están los marcadores Y veis allí Que parece que hay Una figura Pero no se distingue ¿No? ¿Mi hermana? Dirías que Dirías que es una niña Claro Podría ser tu hermana Me empieza a acercar Nervioso Vale ¿Es mi hermana? Voy detrás A cierta distancia Siento que vamos todos corriendo Con él A Kiko A Kiko Y yo lo pienso Y digo Lo primero que le dije Que no hiciera Correr hacia su hermana Chillando su nombre Vais corriendo Hacia allí ¿Vale? Corriendo por el césped Hacia Hacia esta figura Y vais viendo Y vais viendo Como A medida que vais avanzando Las luces que están Justo detrás de vosotros Pum 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 Igual que vosotros No habéis incendidos Se van apagando Como de Solamente Si el camino Que ya habéis hecho Vuelve a estar Completamente En la oscuridad ¿Vale? Yo le digo Las luces Las luces han durado Poquísimo Sí Sí Bueno Los bichos se han quedado dentro Igual que vosotros lo habéis subido Ya lo has bajado Echa la leña Echa la trampa Eso va así Las luces duran menos Que el portal del otro día Vale Y veis que hay Una niña allí ¿Vale? Está tumbada Con el cabello caído Hacia delante ¿Vale? ¿Qué es tu hermana Para ti, Taro? ¿Qué representa Para ti tu hermana? Bueno Como he comentado antes Ahora mismo Sería Toda mi esperanza O sea Es mi hermana Pequeña ¿Vale? Desde siempre Hemos estado muy unidos Y Y más desde que Se separaron Nuestros padres Siempre hemos estado El uno con el otro Y siempre he sentido Que ella me tenía Como el hermano mayor Entonces El hermano mayor Protector Hacia ella Y Y yo siempre la he visto Como Pues eso Lo que es Mi hermana pequeña Nos tenemos muchísimo cariño Entonces Ahora mismo Lo es todo para mí Es Todo O sea Más que mis padres Incluso Vale Pues te vas Y para nada Y para nada Me esperaba verla aquí Porque nosotros No somos de aquí De hecho Yo estoy aquí En un viaje de placer Pero no estoy aquí Porque viva aquí Entonces Este momento Es Mágico Vale Te vas acercando De la boca abajo Se sospecha Que algo no va bien Vale Te vas acercando A tu hermana Y La vez es uno Con el cabello Caído Hace delante Va vestida Con un pijama Ves Un pijama rosa Con dibujitos De Hello Kitty Y Vas viendo Como detrás De ti Las luces Se van apagando Tus compañeros Te siguen Desde detrás La tienes ahí Tan cerca Esta chiquilla Tan frágil Que tú Siendo también Una persona No especialmente Fuerte Nunca has sido Un gran deportista No has destacado En esos aspectos Pero sin embargo Ella te ve a ti Como Bueno Como alguien capaz De defenderla Y eso a ti También te Quizás te llena De cierta De cierta confianza En ti Y de Bueno De que Eres capaz de hacerlo Y ahora es donde Donde se Se va a comprobar Vale Hazme una tirada De De conflicto Y Vamos a ver Que sucede Ahora con Cinco dados Cinco dados Venga tío Bien Muy bien Cuéntanos Que pasa Bueno Para medida Que me voy acercando Como has dicho Se han ido apagando Las luces Vale Pero al ver Que ella No está mirando Hacia delante Que tiene ese gesto Que no termino De reconocer Aunque si reconozco El pijama Pero justo Cuando se apaga La última luz Me mantengo A una cierta distancia La llamo A Kiko A Kiko Pero pasado Pero pasado unos instantes Empieza a levantar La La cabeza Vale Es ella La reconozco Tenía miedo Y no se Que simplemente Que simplemente Con las luces De vuestras linternas Necesariamente Miráis hacia Todos lados Y veis como Del interior Del Del edificio Por el mismo Donde vosotros Habéis llegado Están saliendo Esas dos figuras Embaradas Embaradas Esqueléticas Con esas zarpas Hacia delante Y diríais que Ni siquiera parece Que anden por el suelo Diréis que parece Que flotan Como un palmo De altura Del suelo Dejando a su alrededor Un rastro De completa negrura Parece que el estadio Justo detrás de ella Se estuviese borrando Y van hacia vosotros Taro Taro ¿Es tu hermana? ¿Es ella? Sí Es ella Pues Cógela Y vámonos A Kiko Puedes andar A Kiko La zarandeo Vale La chiquilla te mira A zarandearla Sí, sí Vale Tú tira A zarandearla Me percato De que Que a lo mejor Antes no lo vi ¿Vale? De que La parte de atrás Del pijama Está totalmente roto ¿Vale? De hecho incluso Puede que tenga Sangre Se ensangrentada ¿Vale? A Kiko ¿Qué te han hecho? Intento Le doy un abrazo Intento Sentirla Sentirla Porque es que Me falta todavía Sentirla No termino De sentirla viva Que es mi Lo que me daría Esperanza Entiendo Vale El todo La abrazas ¿Vale? ¿Te parece que Metabaza? La abrazas ¿Vale? Y ella te dice Onishan ¿Vale? Hermano mayor Y te dice ¿Vale? En japonés Con esa vocecilla Que tiene Te dice Apaga la luz ¿Vale? Y veis como Las figuras Estas Se van acercando ¿Qué hacéis Los demás? Yo apunto Con mi linterna Hacia ellas Vale Yo me acerco A ver si está bien La niña A Kiko Para ayudarle A levantarse Yo como estaba Justo al lado de Taro Diciéndole Agarra a la niña Cuando escucho eso Vamos Lo he dicho en japonés Ah vale Que lo he dicho en japonés Bueno Pero la espalda Si se la he visto ¿No? La espalda de carra Bueno Herida No sé exactamente Qué gravedad tiene Pero está Sí Tiene alguna herida La espalda Sí Un desgarro Herida Pues sigo Igualmente mirando Implorante a Taro Para que nos vayamos de allí Taro por favor Ahora recuerda lo que dijimos Ahora tenemos que buscar A mi hermano Está bien Tu hermana Taro ¿Qué le ha pasado? Salgamos de aquí Vamos Ven Cariño ven Intento coger un poco Así a la niña Ayúdame Taro No la toques Amanda Las criaturas se van acercando Mientras que escuchas Como tus compañeros Están discutiendo Detrás de ti ¿Vale? Y tú con esa La luz de esa exigna linterna Intentas mantenerlas a rayas ¿Vale? Ves que cuando las enfocas Un poco con ese rayito de luz Como que Intentan apartarse Y rápidamente ¿No? Como si flotasen Se echan hacia un lado ¿Vale? Te da un poco la sensación De como cuando soplas Un globo ¿No? El movimiento ese que hace Así incluso Un poco Medio aleatorio ¿Vale? Pero claro Es muy complicado Al menos una tirada de conflicto ¿Vale? Esta tirada de conflicto Va a ser un conflicto Peligroso Eso significa que Si fallas Me puedo tomar libertad De que el resultado Sea Sea Jodido ¿Vale? Cinco dados Sí porque Si lo consigues Las mantienes a raya ¿Vale? Sí Cinco dados Intento ser amable ¿Qué es lo que haces? Por favor Dejadnos en paz ¿No veis que aquí hay Una niña pequeña Y hay un hermano Que quieren vivir Y que merecen ser felices Por favor Vale Contra esta criatura Evidentemente Esa amabilidad No funciona Pero quizás Algunos de tus compañeros Olivia o Paula ¿Vale? Escuchándote ¿No? Implorarles prácticamente A esas criaturas Que os dejen De una maldita vez en paz ¿Vale? Quizás ellos se vuelvan Y puedan ayudarte A apuntar con su linterna A esas criaturas Que se van acercando Inexorablemente Que van recortando El espacio Que hay entre vosotros Y que acá De estar más cerca Yo le chillo a Taro Digo Taro Espabila Tira un dado más ¿Vale? Ese dado que salió Que salió con un 1 Y me voy Para ayudar a mano ¿Yo? Sí Tira ese dado Que salió con un 1 ¿Vale? Porque vamos a gastar Tu riesgo amable Y Taro Dime también ahora ¿Cuál es el que tenías Debajo? ¿Vale? ¿En serio? ¿Debajo de mi este? Sí Tenía la virtud ¿Vale? ¿Qué es? Resistente ¿Y tú debajo De amable? Yo Competitivo Competitiva Muy bien Y Taro gana el dado ¿No? Sí Vale A pesar de que De que Olivia Se ha dado la vuelta He intentado apuntar A esas criaturas Con la linterna Para intentar Mantenerlas a raya El campo es enorme Y Es imposible Acertarla bien Con eso Con esas linternas Con esas linternas Que Incluso ya Tienen cada vez Menos energía Cuando os queréis dar cuenta Están encima de vosotros Y Amanda Una de ellas Te golpea Con una de sus zarpas Y notas ¿Vale? Como Esas cuchillas Parece que cortasen ¿Vale? Como si fuesen Monofilamentos ¿Vale? Notas como Como si en tu cuerpo No pusiese ninguna resistencia Cuando Te miras Estás sangrando Y caes ¡Pum! Hacia atrás El corte No ha sido demasiado profundo Porque no te han dado Desde muy de cerca Pero lo suficiente Como para que Ahora mismo No te puedas siquiera Mover por ti misma Demasiado bien ¿Vale? Tienes un corte En el vientre Y Sangra profusamente Y ahora Vamos a apagar la velita Y vamos a establecer Las Verdades ¿Vale? Nos quedan solamente Cuatro velas Y empiezo yo Como siempre ¿Vale? Y voy a decir Que todo lo que decimos A continuación Es verdad Y que El mundo Está En la oscuridad Y ahora Amanda Ha fallado toda la tirada Así que Tú dices La siguiente ¿Yo? Sí Es verdad En todos los estadios Hay una ambulancia Aparcada ¿Vale? Vale Pues La ambulancia Se dirige hacia nosotros La ambulancia Se dirige hacia vosotros Bueno Bueno, no, espérate Eso son dos cosas Hay una ambulancia ¿Vale? No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Sí Pues No, vale Las luces del estadio Se encienden Vale Las luces del estadio Se encienden Ok Eh Paula Eh Eh Salimos del estadio Con Jaquiro Con Akiko Akiko Yo digo quién es ese Vale Es como Pablo Santrao Como Pablo Santrao Y Nos queda la cuarta y última verdad Que esta es conjunta ¿Vale? Vuestra Así que en 3, 2, 1 Estamos vivos Muy bien Venga Nos quedan solamente cuatro velas Habéis salido del estadio Las luces se encendieron Y las criaturas esas se desvanecieron Como si fuese un mal sueño Y aprovechasteis ese momento Para salir como podíais ¿Vale? Con Amanda agarrándose el vientre Eh Estáis en el interior del estadio Y Taro Tiene encima a su hermana Que tiene una herida En la espalda Yo De hecho Sí, sí No No, que de hecho Como Amanda Cuando se encendieron las luces Intentamos tirar de ella Entre Paula y yo Creo que éramos las que estábamos más Y Ella fue la que nos Nos dijo La ambulancia Y nos señaló Como a la zona Digamos Por donde suelen entrar Para asistir y eso Y por ahí creo yo Que fue por donde Por donde pudimos tirar Y nos subimos ahí Y salimos Bueno Eso no es lo que se ha dicho Estáis fuera Pero no hay ninguna ambulancia Si queréis podéis volver adentro A por ella No, no, no Sabemos que hay una Bueno Si hemos salido Por el lado contrario Del estadio Por donde hemos entrado Obviamente Las furgonetas No es una opción Porque está en el lado opuesto Y aún así Le quedaba poca gasolina O sea que Pero hay que buscar algo Para curar a Amanda Hay que buscar Y transporte O sea Hay que buscar algo Para irnos de aquí Y buscar ayuda Y Las luces del estadio Están O sea Iluminan todo el estadio Sí, de hecho Sube como una especie Como de pequeño ¿No? Un poco la radiación Esta lumínica Sube hacia afuera Hay como una especie De burbuja de luz Ahora mismo Alrededor de vosotros Claro que además No solo va a alumbrar El césped Va a alumbrar también Lo que es Alrededor del estadio O sea Por la zona Por donde pueda colarse Esa luz Lo va a alumbrar Y es posible Que si Miramos ahí Una ambulancia Podemos encontrar algo Amanda Al estadio No vamos a volver O sea Porque Si acaban de Encender las luces Como un plis Y se apagaron Como un plas Y lo mismo Entramos y hacen plas O sea que Creo que Bueno Pues no me cureis En tu estado No es una opción Volver a entrar ahí Porque es que No te vamos a poder Volver a sacar Ahora mismo O sea Las heridas que me han hecho Pero si las luces Se han encendido Las has tenido que encender Alguien Sí Claro Vamos a dar la vuelta Que quizás son los que A lo mejor A la vuelta Encontramos Y en ese momento Digo yo Han tenido que ser Los que estaban Con nosotros Los que hayan Sobrevivido Una pregunta Antonio Las heridas O sea Yo me estoy Desangrando O no O mi vida Corre peligro Ahora mismo O no A corto plazo No Pero si no la tratan Es posible Que esas heridas Te vayan a dejar Bastante mal Vale Pero Desangrada O por infecciones Posteriores No Posiblemente Desangrada Vale Me estoy Desangrando Sí Lentamente Vale Son unos cortes Que no dejan de sangrar Tú te tapas la herida Y tal Pero claro Eso necesita La atención Tengo Claro Una mano entera de herida Soy una rebanada Soy rebanada de pan Ahora mismo Sí Te da hasta los filetes Así De Sí Digo que fatiga Quizás Quizás Sí Dando una vuelta En la furgoneta Pues Encontremos algo La cosa es que La furgoneta no está Está en la otra salida Hemos salido Por el lago contrario Al que entramos Hemos cruzado el campo entero Pero igualmente Habrá que dirigirse La furgoneta Sí Pero que Podemos O bien Bordear por fuera El estadio O volver a entrar Y cruzar el campo Pero no nos vendrá Seguir sin mí Dejadme Vamos por fuera Vamos Amanda No voy a poder aguantar Mucho tiempo La agarramos En volandilla Y vamos por fuera Eres una chica fuerte Vale Vamos tirando Amanda Y de Akiko Akiko va como un saco Para mí Sí Bueno Vale Vais tirando de Amanda Como podéis Porque Amanda Le cuesta trabajo Mantener el equilibrio Akiko La lleváis también en brazos Porque no responde mucho Está simplemente Pues dejándose Llevar La cara hundida En tus hombros Taro Y veis La furgoneta Que se encuentra Donde la dejasteis Aparcada Que está por la parte de fuera Realmente Por uno de los accesos Porque no podíais Entrar más con ella Y Y cuando lleguéis A ella Detrás Se encuentra El autobús Este Que Que iba detrás De vosotros ¿Vale? Y vuestra furgoneta Está ahora mismo Taponada ahí Vale Yo le digo Mirad si hay algún Botiquín En el autobús Mientras estoy tumbada En la furgoneta Voy rápido Vale Te acercas al autobús ¿Vale? Y entras Hame una tirada de conflicto Yo mientras le hago reiki a Amanda Venga Y tú intentas hacerle algún tipo de cura Imponiéndole las manos Tira cuatro vallas goji Y así Toma Tira anda Venga Tira si quiere Tira si quiere el lado tuyo De esperanza ¿Vale? Te ha sacado dos éxitos Tres éxitos ¿Vale? Y voy a tirar yo Mis 6 a 2 Dentro Hay un botiquín Que es lo que ibas a buscar ¿Vale? Porque ha sacado éxitos Tres éxitos No, he sacado dos ¿No? No, porque has tirado El último dado Y ha salido también ¿No? Sí, pero de la primera tirada Además que tengo un 6 Un 6 Sí, sí, perdón Que no sé por qué he contado El 5 y el 6 Vale, dos éxitos Yo he visto dos también Eh... Tendré un botiquín ¿Vale? ¿Hay algo más dentro de este autobús? Ah, me preguntas a mí Sí Has sacado la tirada tú La que no En lo que quieras Vale, pues Abre la puerta Eh... Justo detrás del... De... Donde se siente el conductor Hay un... Abajo ¿Vale? A mano está el botiquín ¿Vale? Pero me da por mirar A... Al autobús Así como al final Del autobús Y al final Del autobús Porque entiendo Que estaba todo a oscura ¿No? Sí Al final del autobús Hay una de esas Uno de esos seres Eh... Mirando para Para hacia afuera ¿No? Hacia donde yo lo estoy mirando ¿Vale? Yo estoy así como agachado ¿No? Porque estoy cogiendo El botiquín Y nada Tal y como lo miro Me di cuenta Salgo corriendo Vale Cuando lo miras Eh... Coges el botiquín ¿Vale? Entiendo que tu hermana La seguís llevando Encima de ti Porque además Está agarrada Como un koala ¿Vale? Eh... ¿Has visto la criatura? La criatura está en el fondo Quieta ¿Vale? Como si fuese un cabán Corgado de una... De un perchero Y tu hermana Cuando lo ha visto Ha hecho así Como si quisiese ¿No? Cuando un niño Quiere cambiar de brazos Pues igual Vamos a Kiko Vamos ¿Ella se deja caer? A la pierna No, no Ella sigue enganchada a ti ¿Vale? Pero ha mirado A la criatura Y ha levantado los brazos Como si quisiese Pero tú La sigues teniendo En brazos Ella no se descuelga Vale Vale Bajo Sales hacia afuera Y veis que vuelve Taro con un botiquín Tenemos que irnos No es nada Seguro esto ¿Verdad que ya te encuentras mejor? He visto otro de esos seres ¡Ah! Paula, ¿tú puedes conducir? Tené cuidado Mira a Dante En la furgoneta Está bien ¿Conduzco yo? No, no Pero mira a Dante dentro Bueno, hemos mirado A Amanda Ahora Amanda está dentro Vale Vale Digo, hostia Espérate A ver si no vamos a sentar Hemos tenido aquí otra Hola ¿A dónde vais? Hola Un bla bla Mira Nada Quedamos con usted ¿Eh? El del autobús Estaba esperando su parada A lo mejor Si no me se ha quedado a dormir ¿Quién conduce? Paula Porque yo no Venga pues Y Taro que reconducir por la izquierda No tengo ni puñete De primer auxilio Pero Abro el botiquín Y se lo pongo por delante a Amanda Bueno, yo Yo algunas Claro Algunas lesiones me habré hecho Y vale que no he visto Heridas sangrantes Pero bueno Bueno, para Amanda Entiendo que también Sabrá, ¿no? Bueno, un poquito Esperamos que tú Si has hecho alguna vez al horno Alguna pieza de carne Y la has tenido que atar Con el hilo Más o menos lo mismo De todas formas Amanda nos puede guiar Porque está consciente Vale, yo Yo entiendo que Limpiar la herida Mínimamente ¿Sabes? Sí Y a Kiko igual Pregunto si hay Si hay aguja Si hay para coser O las grapas estas Que en el fútbol se utiliza Supongo que en el béisbol Eso puede que haya alguna Pero para suturar No ¿Vale? Para la grapa esta de proximidad ¿No? Para engancharte Un poco Vale Bueno, pues puede que lo haya Sí, me parece bien Vale Bueno, vosotros en la parte Trasera de la furgoneta Estáis intentando Asistir a Amanda Que medio faqueando ¿Vale? Mientras que Va rabiando de dolor Y Empiezas a ver que se está poniendo Un poco blanca ¿No? Incluso No sabéis si es por la pérdida de sangre Porque le está bajando la tensión También de Verse El vientre fileteado Y Qué fatiga Y Paula Como te dije En el acceso De En la carretera esta ¿Vale? Justo detrás tenéis el autobús Con lo cual Tienes que maniobrar Tienes que maniobrar bastante Para intentar salir de ahí ¿Vale? Así que Te voy a pedir una tirada de conflicto también Tira tu dedito extra Vale Pues todo tuyo Estáis Empiezas a girar ¿Vale? Das marcha atrás Das marcha hacia delante Y te estás como Invocando para poder pasar justo Alrededor del Del autobús Lo más pegado posible Porque justo A derecha Lo que tienes Es una valla ¿Vale? Y una zona un poco así Como de césped Que cae hacia un lado Y tienes que pasar Prácticamente apretada ¿Vale? Porque además El autobús No es que haya aparcado Pegadito a un extremo Para permitir pasar a nadie ¿Vale? No se la piensa mucho Entonces estás pasando por allí Y cuando está el coche tuyo Rozando con el Saltando incluso un poco de chispas Alrededor de Tocando el autobús Mientras que atrás El traqueteo hace que sea más difícil Tratar a Amanda Ves Paula Como Consigues superar El autobús Tu ventana Del Conductor Avanza Ya el autobús Lo tienes justo aquí detrás Pero lo que te encuentras Frente por frente Es esa cara Sin rasgos prácticamente Esquelética Esos dos ojos amarillos Que te están mirando ¿Vale? Y cuando lo ves de tan cerca Ves que son unos ojos enormes ¿Vale? Brillantes Y te están mirando ahí A un palmo de tu cara Vamos a terminar esta escena Nos quedarían solamente Tres Y Vamos a establecer verdades ¿Vale? La primera es Todo lo que vamos a decir A continuación Es cierto Y el mundo está En la oscuridad Y ahora Paula Nos dices tú La segunda de las verdades El coche se ha quedado sin gasolina Al llegar Al llegar A A la clínica De El hermano de Olivia Vale Son dos cosas ¿Vale? ¿Llegáis a la clínica O el coche se queda sin gasolina? Llegamos a la clínica Llegáis a la clínica Sí, sí Bueno Como os he puteado Lo tengo que decir De ahí también Venga Y nos queda la tercera Y última verdad ¿Vale? Que es vuestra Habéis llegado a la clínica Del hermano de Olivia Y Os queda la vuestra La colectiva Así que Uno Dos Y tres Estamos Vivos Muy bien ¿Habéis llegado a la clínica Del El hermano de Olivia Efectivamente Paula Aunque no se ha determinado De la gasolina del todo Pero veis que le queda Un suspiro El coche ese No va a llegar Mucho más lejos Habéis tratado a Amanda Como habéis podido Pero os dais cuenta De que Las heridas son bastante Graves Y que va a necesitar Ayuda profesional Si quiere salir De esta Dejo el coche encarado Hacia afuera ¿No? Por si hay que salir Por piernas Muy bien En algún momento Cuando os estabais alejando Del De Del edificio Perdón Del estadio ¿Vale? La La Cúpula de luz Que formaba Visteis que se Se apagaba también Y os pareció ver Como algo Parecía que descendía Sobre el Sobre el césped ¿Vale? Pero No pudisteis verlo Estás en la clínica ¿Qué hacéis? ¿Qué se ve de fuera? ¿Hay señales de luz? ¿De vida? No hay señales De De vida Olivia ¿Esta clínica ¿Qué tipo de clínica es? Pues Es como Un Un centro De larga estancia Digamos Una especie de Complejo De dormitorio Digamos Donde se quedan Pacientes Pues eso Que están Como si fuera Un internado Pero bueno Para pacientes Con cierta Con ciertos Trastornos Ciertas Enfermedades mentales Muy bien Veis que efectivamente Está todo apagado Pero que la puerta De entrada Está abierta Está abierta Hacia afuera Aquí seguro Y me voy para la puerta Como para intentar Abrirla Forzarla O Si es que está cerrada O lo que sea Vale Entráis en el interior Del edificio Entiendo todos ¿No? ¿A Kiko sigue yendo Contigo Taro? Sí ¿En brazos? Yo la llevo En brazos Vale Entiendo que no ha dado Tiempo a atenderla A ella Tampoco Habéis salido Y habéis venido Para acá Entiendo que Directamente Por lo que hemos hablado ¿Vale? Entráis en el edificio Ves en el interior Que hay un pequeño patio En ese patio Antes había unas macetas Con algunas plantas Pero han muerto Congeladas Y sin luz En estos días Hay unas entradas Que dan a diferentes Apartamentos Digamos ¿No? Que son Donde se encuentran Estos Estos Chicos Y bueno Esta gente ¿No? Que está Con alguna dificultad O lo que sea Y Olivia Tú Encuentras La puerta Que da hacia la enfermería Porque Allí es donde Bueno Alguna vez Has tenido que Quizás llevar a tu hermano O lo que sea ¿Vale? Sí Vamos De hecho Recuerdo Eso La última Visita Que tuvimos Mis padres Se limitaban Un poco A aparentar Que hacían La visita De rigor Pero bueno Yo jugando con él Pues Se terminó cayendo Lo clásico ¿No? Y recuerdo Que un poco Abrocao por mis padres Y eso Fuimos Los llevé Vamos a la enfermería Y enseguida Conforme entro Y veo los pasillos Digo Vale Si que era para allá Y cuando Llego a la enfermería Digo Tenemos que buscar Algo para Para estabilizar Amanda Y para Y algo Para tu hermana Y miro a Taro Y miro un poco A Paula Porque como No sé exactamente A qué se dedica Esta señora Pero bueno Sé que habla De cosas De sanaciones Y cosas así Y no sé si ella Tiene alguna ligera idea De Amanda Amanda ¿A qué se dedica? Claro ¿En según qué cosa? Olivia Entonces pues Está un poco Perdido en ese sentido Y espera que Amanda Y Paula Le puedan orientar Así que Entra la enfermería Un poco a ciega Esperando que Mirando un poco Por todos lados Esperando que Encontrar Buscamos a ver Qué hay en la enfermería Vale Empecé a buscar Lo que hay en la enfermería Vale Y en ese momento Escucháis un sonido Que parece que viene De la planta superior Parece como un sonido Como si alguien Moviese algún tipo de No sé Quizás una silla De ruedas O algo así Escucháis ese ruido Justo encima de vosotros Bueno Yo tengo en mente O sea Yo ahora mismo Querría salir corriendo De allí Y ir a la habitación Porque además Sé dónde está Ir a la habitación De mi hermano Y pese a que me da miedo A ver qué pueda encontrar Pero comprendo Que si Amanda Que se ha enfrentado A ellos por nosotros Está en peligro Lo primero es intentar Que ella esté ¿No? Fuera de peligro Así que Me controlo Y me quedo ahí Con ella ¿Estás segura De que te quieres tomar Estos antibióticos Amanda? Dame todo lo que hay ahí Yo viendo que aquí No termina de responder Sospecho Ya sospechaba antes Pero sigo sospechando Que algo no va bien No termina de ser ella Y busco algo Para curarla Pero entre esas cosas Que busco Doy a lo mejor Con un No sé si Puede ser que Con un bote de alcohol Por ejemplo O algo así O con Sí Alcohol mismo Y Y mientras la curo Voy a intentar Echarle alcohol En alguna de esas heridas A ver si consigo Que reaccione Vale ¿Estáis atendiendo a Amanda? ¿Le estáis dando antibióticos? Si estáis Pues intentando Hacer lo máximo posible Lo quiero hacer Sin que mis compañeros Aprovechando que mis compañeros Están más centrados en Amanda Porque no quiero No quiero que vean Pues la sospecha Que pueda tener yo De mi hermana Vale Le echas el chorro De alcohol en la espalda Y ves que ella Hace así Como cuando te echan Algo frío Te tocan la espalda Con algo frío Como reacciona hacia delante Y te mira por encima Del hombro Interrogativamente Como en plan ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Tú sabes que Una niña Si le echas alcohol Directamente a una herida abierta Seguramente hubiese Gritado o llorado Vale Por eso lo he hecho Pero no lo he hecho Te estoy Te estoy Limpiando las heridas Sakiko Tranquila Vaya Ella te mira Y hace así ¿Eso qué significa? Salta de la mesa Donde la estás curando Y va hacia la puerta La ves ahí descalza Con su pijama de Hello Kitty Y la espalda abierta Ahora mismo pues Llena de sangre Y de alcohol Vale Sin gritar Le digo ¿A Kiko? ¿A dónde vas? Y la sigo Vale Ves que Taro y Kiko Han salido a la habitación ¿A dónde vas? Ella se dirá Hacia una de las escaleras Miro a Paula Digo Paula ¿Te quedas con Amanda? Pero ¿Dónde vais? No lo sé Pero Ellos se van Y yo tengo que buscar a mi hermano E irnos de aquí No dejes solo a Taro Corre Daos prisa Y voy No sé si irán para arriba O Sí La niña empieza a subir las escaleras Taro ¿Qué le pasa a tu hermana? No lo sé De repente ha saltado De la camilla Y Y Y ha salido andando No lo sé No es ella Olivia No es ella Algo le pasa La niña Está yendo en alguna dirección En concreto Tú ves que está subiendo A la planta superior Que es donde hay Oficinas Y esas cosas ¿Sabes? Para los administrativos De este sitio Y tal ¿Vale? Y la vez que está agarrado Al pasamanos ¿No? Y que bueno Los escalones para allá Son un poco altos y tal Pues le cuesta un poco ir subiendo Taro Agárrala Yo tengo que ir a buscar a mi hermano Y está justo por el lado contrario No dejes que No dejes que se vaya por ahí sola No, no, no Agarro, agarro Vale Y De hecho me da como un pellizco el corazón Porque era como No quiero ir sola ¿Sabes? No quiero encontrar Lo que tenga que encontrar Yo sola Pero Tampoco Considero No sé Que a lo mejor Puedo obligar a Taro A venir con su hermana pequeña ¿Sabes? A acompañarme Y Me encamino A Justo al pasillo Digamos Contrario Que sé que es donde están Los dormitorios Vale Cuando veo eso Me di cuenta De a dónde va Olivia Y eso mismo También Me duele un poco Verla ahí Sola Y intento echar mano De A Kiko Para Para ir con ella Con Olivia De hecho Cuando me voy ahí Hago la demanda Hace como De decirle Ven conmigo ¿Sabes? Pero no Le llego a decir nada Digo Ten cuidado Ojalá Y me voy Vale Olivia Se acaba de dar la vuelta A ti te mueve un poco Es el corazón Y estás a punto De echar mano A tu hermana Y parece como Si ella te leyese El pensamiento Y ve un salto Pum 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 Y está corriendo A escaleras arriba Todo lo rápido que puedes Vale Pues miro A Olivia Me quedo un poco Como diciendo Me cago en el Joder Y salgo corriendo De mi hermana Vale A Kiko Ven Salgo corriendo Vale Salgo corriendo Detrás de tu hermana Eh Olivia Tú vas hacia Vas bajando ¿No? En dirección A donde se encuentra Eh Donde se encuentra La habitación De tu hermano Claro Tú coges a A Kiko En el pasillo ¿Vale? Hay algunas Puertas que están abiertas Veis que Hay papeles por el suelo Una mesa tumbada Y tal Y hay material de oficina ¿Vale? Y ella señala Hacia una de las ventanas ¿Vale? Te mira Y señala Hacia una de las ventanas Me acerco con cautela Y miro Vale Vale Te acercas con cautela Miro a ella Miro su cara Y después Miro la ventana Vale Olivia Tú vas bajando ¿Vale? Durante un momento Pareció que Taro Iba a bajar contigo Pero Se ha quedado ahí arriba Y te vas acercando Hacia el Hacia donde se encuentra Donde se encontraban Las habitaciones de tu hermano Entiendo ¿No? Sí Vamos Lo que son las habitaciones Los dormitorios Digamos Vale Como no está tu momento encima No lo podemos resolver ¿Vale? Es decir No puedes ganar la esperanza Pero sí podemos jugar la escena Y te vas acercando Y te vas acercando hacia las habitaciones De tu hermano Donde están los dormitorios Y tal Y cuando te acercas a la puerta Notas que está la puerta Parece que hay algo detrás Que la retiene ¿Vale? El pomo gira Pero al empujar La notas que hay algo detrás ¿Veo algo debajo de la puerta? Lo que es la No ¿Como oscuridad? La rendijita O Hay oscuridad por todos lados Bueno Que no se ve movimiento Me refiero De los bajos de la puerta No Intento abrir Y no se puede abrir Puedes tirarme una tirada de conflicto Para abrir Vale ¿Cuántos eran? Tres Dios Cuánto dolor Bueno Puedes usar Intentar usar tu Lo quemo Tu defecto Tiro dos ¿No? Sí Tiro ya los dos uno ¿Vale? Es temperamental Explícame qué pasa Pues Me O sea Me come la furia Porque Recuerdo Todo lo que hemos pasado hasta ahora En el barco Luego Todo lo que hemos visto Lo mal que lo ha pasado Todos ¿No? Realmente Amanda Daro Y Y eso Y como Movida por la furia Forcejeo con el pomo Como si Lo quisiera matar ¿Sabes? Directamente Muy bien Pues tígame esos dos El odio Es Ando dada Vale Bueno Era difícil Intentas empujar la puerta Y de hecho La La abres un poco ¿Vale? Parece que Detrás como si hubiesen amontonado Un conjunto de De Objetos O Algo así ¿Vale? Y cuando Tienes la La mano Así empujando la puerta Parece que Los muebles Que haya detrás Quizás han puesto eso Pues Algún Alguna Joder Algún armarito pequeño O algunas sillas y tal ¿Vale? En ese momento notas un Dolor muy agudo En la mano izquierda ¿Vale? Y cuando quieres mirar La mano Tuya Cae al suelo ¿Vale? Y ves como empiezas a sangrar Por donde Unas zarpas Afiladísimas Acaban de pasar Cortándote La mano ¿Vale? Notas Bueno Se te ha caído la muñeca Por aquí ¿Vale? Pero Hay varios cortes más ¿Vale? Como ha caído Como Sí, como se hubiera hecho así Digamos Y vamos a A terminar esta escena Y nos quedan solamente Dos verdades ¿Vale? La primera la empiezo yo Que es Todo esto que vamos a hacer A continuación Es verdad El mundo está En la oscuridad Y queda la segunda Que es la vuestra Estamos Vivos Estamos vivos Muy bien Nos quedan Dos velitas Taro Tú estás arriba Mirando de la ventana Donde te ha dicho tu hermana ¿Vale? Y ves Esas luces ¿Te acuerdas que habíais visto Al principio De la ciudad de De San Francisco? ¿Vale? Que marcaban algún tipo De edificio ¿No? Así Cosas que Eran hitos Que parecían que estaban ahí ¿Vale? Vas viendo como Parece como si la oscuridad Se los tragase Las luces Van desapareciendo Y parece como si hubiese Un muro de oscuridad Que fuese Lentamente Tragándose La ciudad Quien sabe si tragándose El mundo Y Kiko te mira Y la ves sonreír ¿Vale? Con esos dientes pequeñitos De leche todavía Kiko ¿Qué sabes? ¿Qué es eso? Vale Ella te dice Taro Hay que apagar las luces Si no No van a venir ¿Pero tú has estado con ellos? Pero te han hecho daño Kiko Papá está con ellos Y mamá está con ellos Y ya no se pelean Al decirme eso Me derrumbó totalmente O sea ¿Escucháis? Un tremendo alarido Todos ¿Soy yo? Sí Eres tú Ah vale Perdón Si puedo actuar Después de perder la mano Sí ¿Esto cuál era? ¿Encontrar a tu hermano? ¿Tu momento? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿No? En tu momento Mi momento es Encontrar esperanza Cuando sepa Que ha sido de mi hermano Vale Porque es lo único Que me queda Muy bien Perfecto Pues Olivia Dime que Sí bueno En el momento En el que noto esa Casi ni lo noto ¿No? Porque es como cuando Algo corta tan Tan perfecto Que realmente no notas dolor Siquiera Sí O sea Yo creo que chillo Pero como de la impresión Que me da Pero no O del susto Pero no del dolor En caliente Pues no Y de la misma inercia De estar empujando La puerta Termino de O sea C de la puerta Y caigo Dentro de la habitación Allí Es como si No sé Se detuviera El tiempo O algo así Y Ya no O sea No pienso Que esa criatura Está detrás de mí No pienso Que me puede Volver a dar otra Sino que simplemente Poso mis ojos En la penumbra Porque todavía llevo La linterna Poso los ojos En la penumbra Buscándolo Y lo llamo Muy bien Lo llamo por su nombre Le digo Will Perfecto Paula Amanda ¿Qué hacéis? Que os tenéis Un rato ahí En silencio Yo estoy tirado De la camilla ¿No? Con pareciente Sí Bueno Quiero decir Te puedes hacer cosas Te puedes mover Con ayuda y tal Estás bastante jodida Pero Vale En cuanto escucho El grito Ese es Olivia Intento incorporarme Para ver si puedo Ayudar de alguna manera ¿Ese es Olivia cariño? Eso Eso creo Vamos a buscarla ¿Puedes incorporarte? Sí Venga Vamos Vamos Vale Aguanto con un brazo Aguanto Amanda Y con el brazo Y yo con el otro Tengo mi navaja Vale Paula Cuando tú agarras a Amanda Vale Intentas dar un paso adelante Notas como el pie se te queda Enganchado al suelo Vale Como si no pudieses mover el pie Vale Me giro Como que las cosas negras Se han agarrado el zapato al suelo Sí Me quito el zapato Vale Te desanudas el zapato Sacas el pie ¿Vale? Y ves como esos zarcillos Parecen como intentan tirarse Hacia tu pie ¿Vale? Y lo quitas justo a tiempo Desde que De que consiga engancharte Vale Vas descalza Y te dirías hacia Donde escuchasteis El grito Olivia Tú estás en el En el interior De esa habitación Y vamos a conocer ¿Vale? Ahora que es tu momento Solamente con dos daditos Vamos a ver si consigues Saber qué pasó con tu hermano Muy bien Te voy a poner el dadito de esperanza ¿Vale? Cuéntame ¿Qué pasa ahí? Pues De rodillas No noto ni dolor Ni escucho nada Ni Me parece ver Como algo Debajo de la cama Algo moverse Y pongo La cara O sea la mejilla En el suelo Y me veo A mi hermano Agazapado Debajo de la cama Con la típica Lamparita ¿No? Esta que es como Un muñequito Que tiene una luz fija O que va parpadeando O que Con la lamparita Así agarrado Debajo de la cama Y Me acerco Un poco ya Arrastrándome Porque ya si empiezo A notar El dolor Cuando se me ha bajado Un poco La adrenalina Empiezo a notar El dolor Y Evitando que vea ¿No? Lo más posible El estado En el que estoy Meto la mitad Un poco como si fuera Un poco como si fuera Un mueble En un desván No lo querían tirar Pero tampoco Lo querían Tener cerca Y yo siempre Les dije Que bueno Que yo me iba a hacer Famosa Y que yo iba a triunfar Y que Y que lo sacaría De allí O sea Que me esperase Que yo iba a ir A por él Y Y un poco Pues me quedo así Como agazapá con él Con la lucecilla Esa sin en medio Y Sin saber siquiera Eso Que es lo que hay En mi espalda Porque no No me voy a ni a girar Ni voy a intentar Salir de allí Me quedo un poco Hablándole Y diciéndole Pues Al final He venido Tal He tardado un poco Pero Es que Es complicado Esto de la gimnasia Es complicado Abrirse Y empiezo Como a contarle La historia Que yo siempre le he contado Cuando iba Pues He ganado unas medallas De hecho yo a él Le llevaba las medallas Que ganaba Y se las dejaba allí En la habitación Las tenía por allí puestas Y Y le cuento un poco Pues He estado en un barco En un crucero Y Estaba en el muelle Y ahora cuando nos vayamos Vamos a hacer las maletas Y nos vamos a ir en el barco Y Y le cuento así un poco Lo que Tenía pensado Que fuese mi vida Cuando Triunfase En el mundo De Y fuese mayor de edad Claro Porque Mientras tanto Pues no Así que nada Ahí me quedo agazapada Y Intento Digamos Hacer un vacío Alrededor De mí Vale Paula Amanda Llegáis a la habitación Veis una puerta Entreabierta Y en el suelo Veis una enorme mancha De sangre De hecho la sangre Tiene que haber salido proyectada Porque ha manchado La pared Y veis una mano En el suelo Una mano que Reconocéis como La mano de De Olivia Entre otros trozos De 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 su brazo Cortados con una precisión Vale Como si fuese un Un bisturí Y veis como que la sangre Va hacia Hacia el interior Reprimo una arcada Esa es la mano de De Olivia Amanda No lo mires Entremos Olivia 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 Cuando os asomáis Al interior de la habitación Veis que Debajo de una cama Sobresale la mitad Del cuerpo De De Olivia Vale La escucháis que parece Que está hablando Con Con alguien De debajo De De la cama Y veis que A su lado Flotando Eso Unos 15 centímetros De suelo Próximamente Está una de estas criaturas Su zarpa Una de ellas Está goteando sangre Una sangre negra Y está mirando A A Olivia Con lo que Si fuese Un Un ser Que compartiese Algún rasgo Con los seres humanos Sería Con una mirada De De curiosidad Vale Porque veis como Esa cabeza Vale Con esos ojos Amarillos Está como girada Como intentando Entender Vale Y cuando habéis entrado Al grito de Olivia Olivia La criatura os ha mirado Vale Parece que ha perdido La atención De De Olivia Os mira Y se dirige Hacia vosotros ¿Quién estaba Adelante? Supongo que Doy yo quizá Un paso adelante Si Andara No se puede mover Vamos a las dos Casi en paralelo ¿No? Paula ¿Qué es lo que haces Cuando esa criatura Se dirige Hacia vosotros? Pues Quizás dejo a Amanda Que se sostenga Ya sola Intento Defenderme Con el palo Y alumbrarle Con la linterna Venga Hazme una tirada De conflicto ¿Vale? Tira tu dedito Extra Vale La criatura Se dirige Hacia ti Tú intentas Mantener la distancia Con el palo Y con la linterna Mientras que Amanda Detrás de ti Trastabilla ¿Vale? Y Y ves que La criatura Creías que iba A atacarte ¿Vale? Tú has ido retrocediendo Un poco Para mantener la distancia Y cuando Has estado Fuera de la habitación Ves como Apoya esa mano Llena de cuchillas En la puerta Y la cierra En vuestra cara Vamos a apagar La última vela La penúltima En este caso Y Nos queda solamente La verdad De El mundo Está en Las sombras ¿Vale? Y la vuestra En este caso ¿Vale? Que es la de ¿Queréis decirla Por última vez? Estamos Muy bien Ya entramos En la última escena ¿Vale? Y aquí Cada tirada fallida Va a implicar Que quien haya fallado Muera ¿Vale? Y vamos a volver Con Olivia Olivia tú estás Hablándole a tu hermano Intentando calmarlo Y ves en él Esos ojos ¿No? Al principio Estaban aterrorizados Pero al verte Al comentarle tú Con esa normalidad De que siempre Le comentabas Tus viajes Y tal Va viendo como Va volviendo en él La Esa Esa cara de tranquilidad De 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 calma ¿No? De felicidad ¿No? De que Que solamente Sentía cuando estaba Cerca de ti Casi no has escuchado Como la puerta Se ha cerrado Pero Si te da tiempo Ver como La criatura esa Está flotando Hacia vosotros ¿Vale? Y ves que Levanta La zarpa Como si fuese A cortar El espacio Que hay Delante de él Dame la tirada De conflicto Un dado Un dado Y tu dado De esperanza Porque has encontrado A tu hermano Muy bien Tírame el dado De esperanza También Bien Venga Dos éxitos Yo voy a tirar Mis nueve daditos ¿Vale? Uf Voy a tirar Mis nueve daditos Bueno Puede ser Que no lo consiga Ostras Pedrín De hecho No lo consigo Olivia Cuéntame Que sucede La criatura esa Está a punto De atacar Que le cortas Pues yo Sin que Sin que Mi hermano Se dé cuenta Como he mirado De refilón Y lo he visto Yo tengo Mi Mi Linterna De hecho La he enfocado Con la linterna Desde el suelo Muy bien He sacado el brazo Por debajo de la cama Y justo Justo cuando he visto Que estaba más cerca Cuando entre comillas Más daño Le podría hacer Teniendo en cuenta Que creo Que les hace daño Le intenta enfocar De pleno Y creo que lo conseguió Con la linterna Vale La criatura efectivamente Cuando le golpeas Con la linterna Va hacia atrás ¿Vale? Retrocediendo Soltando una especie Como de De bruma Oscura Y se va Hacia el fondo De la habitación ¿Vale? Las estás apuntando Y notas como la luz De tu linterna Hace Esa linterna Está a punto De decir adiós La segunda linterna Que se te acaba Taro Tú estás arriba Con tu Con tu hermana ¿Vale? Y mira tu linterna Y te dice Taro Apaga la luz Vamos con papá Y con mamá Vale Yo Lo he dicho antes ¿Vale? A mí me ha derrumbado Cuando me ha dicho De mis padres Me ha derrumbado Apago la luz Muy bien Me dejo ir Vale Apagas la luz Y notas como Tú un poco derrumbado ¿No? Así con Los hombros un poco caídos Notas como Una mezcla derrumbado Pero también Con una esperanza Lejana De reencontrarme Con Con ellos También Me dejo ir Vale Notas como Una manita pequeña Te agarra ¿Vale? Como incluso Más que tú agarrarla a ella ¿No? Como la que la mano intenta Darte Darte confort ¿Vale? Darte tranquilidad Y empiezas a escuchar Un sonido Susurrante ¿Vale? Que empieza a llenar la habitación Miras hacia alrededor Y en la oscuridad Lo único que puedes ver Son Esos ojos amarillos Que se van acercando a ti Y te dicen Y tu hermana te dice Taro Ya nos vamos ¿Vale? Y ves que las criaturas esas Se van Lanzando Hacia ti ¿Vale? Con la Con las manos extendidas Si quieres Hacer algo Hazme la La última Hazme una tirada de conflicto Si quieres escapar de ahí No Me voy a dejar ir Vale Si puedo no hacerlo Yo creo que Ha llegado mi momento Muy bien He apagado la luz Y ya Vale Bajo la cabeza Pues si quieres Taro Cuéntanos Que Que sucede ahí Tú nos narras El último momento De tu personaje Hasta donde quieras Explicarnos Que pasa Creo que Poco más Es que a partir de ahí Ya te puedes hacer una idea E imaginarte ¿No? Supongo que Se abalanza Algunos sobre mí Y Y hace lo mismo Que ha hecho O que ha intentado Hacer con Olivia O que ha hecho Con otros Seres ¿No? Otros seres humanos Supongo Porque entiendo Que esa es la única forma Que tienen de acabar Con alguien Bueno Porque con mi hermana Han hecho otra cosa Sí Y hemos visto Que ha habido cuerpos En Es por Los caminos Que habéis visto Que simplemente Parecía que Habían perdido la vida De hecho Las criaturas Te rodean Puede ser que a lo mejor Alguna Intente Sí De hecho Vamos a hacerlo así ¿Vale? Es que las criaturas Te rodean Tú estás esperando ¿No? Quizás Esas cuchillas Esas heridas Que viste En las heridas De Amanda ¿Vale? Pero tú Ese miedo Que te entras Subitamente De sentir el dolor ¿Vale? Notas como tu hermana Te aprieta la mano ¿Vale? Y ese tacto De tu hermana Es lo último Que sientes ¿Vale? Antes de notar Como detrás de eso Solamente queda La oscuridad Y aquí se nos apaga La vela De nuestro amigo Taro Amanda Paula La puerta Se ha cerrado Delante De vosotros Hemos visto Como una linterna Se ha encendido Debajo de la puerta Hemos visto el resplandor Habéis podido ver Quizás A lo mejor Un momento De resplandor De la linterna Intentamos llamar A Olivia Llamando a la puerta Olivia Olivia ¿Podemos abrir la puerta? Tento abrir la puerta Vale Abres la puerta Olivia Ya la había Conseguido abrir Ah Vale Sí Quiero decir Está abierta Las puertas Se pueden abrir No hay que hacer Nada más Y veis que Olivia Vuelve a estar Debajo de la cama Entiendo Intentando tranquilizar A su hermano Y mientras La criatura Esa Se encuentra En un rincón En la esquina Y veis como Por la ventana La ventana Que hay en esta habitación Empieza A asomar Una Oscuridad Que empieza Como a entrar Dentro De la De la habitación Unos zarcillos De oscuridad Que parece que Están consumiendo La misma existencia Como si Una vez que Esa oscuridad Toca Ya Lo que hubiese Ahí Desaparece La nada Olivia Se va Se va Acercando Hacia ti Vale Porque está Entrando por la ventana Se va acercando A ti Esa oscuridad Tendría opción A salir de la habitación Si Podrías intentarlo Pero tendría que tirar Si Entonces que Tenía pensado Darle otro final Pero ya Ahí lo de la ventana Me ha hecho un quiebro Pero bueno Lo voy a intentar Yo cuando veo Que abren la puerta Las miro Y Vamos Me imagino Que estarán ahí Plantar Mirando El percal Y Cuando Me dicen Olivia Como Invistándome A salir Las miro A las dos Le sonrío Y digo Amanda Ha sido durilla Pero al final Si que me Si que me trajiste Con Con mi hermano Le sonrío Y A Paula Simplemente Eso La miro Y le sonrío Y Y le hago Un gesto Como De que se vayan Para no decirle Huido Pegar un chillío Sino Que simplemente Le hago un gesto Como de Que se vayan Urgente ¿Sabes? Paula Paula y yo Vemos esa Esa sombra Acercarse Sí Sí Vale Pues en ese momento Yo agarro de la mano A Paula Muy fuerte Y la miro Le devuelvo la mirada Vamos de aquí Amanda Todavía estamos a tiempo Yo Yo Me derrumbo Vale Y Y me siento en el suelo Esperando Esperando Venir mi destino No me No me deje sola Y la intento cargar Vale Yo le digo Que ya Que ya Ya no puedo más Lo siento Paula Hasta que he llegado Y simplemente Simplemente veo Como Como la sombra Se acerca Muy bien Olivia Dejas que la sombra También te Te cubra Yo he presenciado eso Que Amanda se ha sentado Que Paula se ha sentado Se ha sentado Amanda Paula está como Intentando llevársela Claro Tú lo has dicho Estás despedido de ella Entiendo ¿No? Lo has dicho que se vayan Y tal Amanda se ha sentado Y Paula está como en plan Todavía tenemos Algo que No podemos intentar oír Vale Vale Vamos a hacerlo así No sé En qué pensará Paula Pero Yo Intento Sacar a mi hermano De debajo de la cama Lo llevo así Como un poco Abrazado Arropado Y le susurro Digo Digo ¿Sabes que Que han venido Unas amigas? Ella no No lo saben Pero Son mi club de fan Y me acerco a Amanda Que no la conozco Pero Sí me dio la impresión Como de que parecía Que era bastante solitaria Porque en ningún momento Durante estos días He hecho referencia Ni a familia Ni a nada Y digo Digo Salúdala Si cerramos muy fuerte Muy fuerte los ojos Y la miro a Amanda Así como un poco A ver qué piensa Digo ¿Te acuerdas la película esa? La de Los niños perdidos Tú cierras muy fuerte los ojos Y ya verás que en un salto Estamos allí Y agarro Así como a mi hermano Para que no vea Lo que hay alrededor ¿Sabes? Como con la cara así pegada Y No sé Si Es que a lo mejor Amanda me transmite Que lo necesita Pero La abrazo Y me quedo un poco Expectante Y a Paula No sé Está allí La miro La insto Como a que se Venga con nosotros Pero Respeto que no quiera venirse Claro Muy bien pues A Paula yo creo que sí Amanda De hecho No Eso Yo me he sentado Le he dado la navaja A Paula Paula Ha entendido perfectamente Con esta Con esa última mirada Que Hasta aquí he llegado yo Que no tengo más fuerza De continuar Y Olivia también Ha detectado eso en mí Y ya está Y ahí me quedo Esperando que Sí Sí Me siento y espero A que el destino Pues haga lo que te haga Olivia entiendo que Tú también te quedas Con tu hermano He querido entender eso Ahí al lado de Amanda Yo como que veo Que Amanda Ha estado siempre Como muy sola Y digo pues Vení hacia mí Exacto Digo ya que vamos A terminar así Pues La hago parte Del ovillo O sea De la piña Si nos abrazamos Si nos abrazamos los tres Yo tengo una mirada Cómplice y una sonrisa Con su hermano Vale Muy bien Y Paula Vas viendo como Ellos se abrazan El hermano Te mira Vale Y te abraza a ti también Vale Ves que seguramente Es una persona Que le cueste Demostrar estos sentimientos Pero parece que Nota la situación Y te abraza también Os abrazáis todos Y Paula Ves como Ese muro de oscuridad Va acercándose Y se los traga ¿Qué haces Paula? Pues llorando Y diciendo Niña asasino Niña asasino Salgo corriendo Pensando en llegar Al coche Y que me dé Unos metros de ventaja Al menos Con la gasolina Que le queda Vale Sales corriendo Y ves como El muro de oscuridad Va Por detrás Yendo hacia ti Pero ves como Por la derecha Y por la izquierda Como si hubies entrado Por diferentes Zonas del edificio Va Casi encerrándote Vale Hazme la tirada De De conflicto Un dadito Más tu dado especial Cuéntanos Paula Pues A pesar de que Corro con todas mis fuerzas El cansancio De todos estos días La mala alimentación Y Y Y que Que Este Este De oscuridad Me supera Pues Me termina Atrapando Y Mis últimos pensamientos Son Estoy sola Me voy a quedar sola Para siempre No puedo quedarme así Pero me voy a quedar sola Para siempre Bueno Y en ese momento Es el último pensamiento Que pasa por la cabeza De Paula Con eso Se cierra la oscuridad Ante todos nuestros Nuestros héroes De esta noche Y aquí Termina La historia De estos cuatro Supervivientes Pero Antes de ello Bueno Antes de dar por cerrado Todo esto Soy Amanda Miller Tengo 25 años Soy militar Pertenezco A las fuerzas aéreas De los Estados Unidos De América Por favor Si hay algún tipo De batallón O resistencia Donde podamos acudir Donde podamos ayudar Por favor Decídnoslo Gracias Hola Aquí Taro Misaki Miembro del equipo Toyota Challengers De eSports He perdido todo contacto Con mi equipo Si alguien Por favor Podría contactar Con alguno de ellos Y le puede decir Que estoy vivo Esto es una locura Me encantaría Contactar con mi hermana Pero no creo que pueda Hola Mi nombre es Olivia Green Por favor Mi hermano William Se encuentra En el centro De salud mental Foster Si alguien Sabe Si están a salvo Agradecería Que se comunicara William Si estás Escuchando esto Tranquilo Pronto estaremos juntos Iré a por ti Hola Soy Paula White Una conciudadana De San Francisco Al igual que todos vosotros Siento Todo vuestro dolor Pero no perdáis la esperanza Seguro que La luz Aparecerá al final De este oscuro túnel Que todos estamos cruzando No perdáis la esperanza No perdáis la esperanza Muy bien Y ahora sí Ahora sí Terminamos con Ten Candles Espero que os haya gustado Voy a decir Una última cosa ¿Vale? Porque ha salido Sin yo querer Sabéis lo que significa Kiko Luz brillante Estás mute Mario Está bien Qué guapo tío Pues Lo dicho Gracias a todos Por haber estado Con nosotros En esta aventura De Ten Candles En este Contar esta Historia De las últimas horas De estos Supervivientes Al apocalipsis Se los traigo En la oscuridad Pero eso lo sabíamos Desde el primer momento Gracias a todos Y nos vemos En la siguiente Hasta pronto Chao Chao